Bienvenidos, bienvenida a todos. Muchísimas gracias. Yo soy Cristina Aljona, soy coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace España. Y como he dicho, bienvenidos a todos y a todas a este webinar en el que vamos a conocer las propuestas de los distintos partidos políticos para las próximas elecciones del 23 de julio sobre movilidad sostenible y descarbonización del sector del transporte. Agradecemos muchísimo a todos los participantes que hayan aceptado nuestra invitación. Y por presentarnos, nosotros somos 14 organizaciones ecologistas, sindicales, sociales, juveniles, ambientales y ecologistas. Somos Transport Environment, ECODES, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Fundación Renovables, ECOUNIÓN, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Confederación de Consumidores y Usuarios, AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, Conbici, la Plataforma por el Transporte Público, el Consejo de la Juventud, UGT y Comisiones Obreras. Estas 14 organizaciones decidimos comenzar a trabajar juntas en la Ley de Movilidad Sostenible al entender que era necesario tener una buena ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público que nos permitiera avanzar de forma eficaz hacia la descarbonización del sector de transporte y la movilidad y hacia la implementación de un sistema de transporte multimodal descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo. Comenzamos a trabajar cuando el texto fue presentado en el anteproyecto de ley en marzo de 2022 y ahí se presentaron alegaciones al anteproyecto para tratar de mejorarlo, ya que el texto considerábamos que era poco ambicioso y sin objetivos concretos de descarbonización. Una vez que comenzó la tramitación parlamentaria, trabajamos en distintas propuestas de enmienda que se presentaron a los distintos grupos parlamentarios y muchas de ellas, la mayoría de ellas, fueron aceptadas y también las aceptaron los partidos y las presentaron. En este tiempo, además, hemos promovido distintos debates alrededor de la movilidad y el transporte, como son temas sobre la fiscalidad del transporte, la movilidad activa o el último que se realizó fue también un debate sobre la propia ley con los distintos grupos parlamentarios. Ahora, en el contexto de las elecciones generales que se han convocado y que, por tanto, la ley ha quedado paralizada, creemos que es necesario conocer si los partidos políticos asumen e incluyen en sus programas electorales el compromiso de que, al principio de la siguiente legislatura, se apruebe una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público que sea útil y eficaz para la descarbonización del transporte y de la movilidad. Esta ley, como la mayoría de vosotros sabéis, es fundamental para avanzar en la lucha contra el cambio climático, ya que el sector del transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En concreto, cerca del 30% de los gases de efecto invernadero en España son emitidos por el sector del transporte. Es fundamental para proteger la salud pública, ya que también el sector del transporte es uno de los responsables de la mala calidad del aire en nuestras ciudades. Hay datos que muestran que hay más de 20.000 muertes prematuras al año en España debido a la contaminación del aire, además de los costes sanitarios que esto implica, porque se producen otra serie de enfermedades y de problemas derivados, además de la contaminación acústica y demás. Y además, también es necesario avanzar en esta ley por razones económicas, ya que promovería el empleo y la economía verde, una transición justa, y que en circunstancias como las actuales de crisis climática y energética, en un contexto como la guerra de Ucrania, es necesario tener respuestas estables a la financiación del transporte. Con este debate, las 14 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, ambientales y ecologistas queremos saber, queremos dar la oportunidad a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, de explicar y debatir sus propuestas para evitar el impacto del sector del transporte en el clima, la salud y la economía, y saber qué proponen para avanzar hacia la descarbonización. Por tanto, si os parece, sin más, comenzamos el debate, que va a ser largo e intenso, y lo va a moderar Carlos Bravo, de Transport and Environment. Muchísimas gracias a todos los participantes y a las asistentes por estar hoy aquí. Esperamos que sea un debate muy interesante, y simplemente recordaros que al final de la mesa redonda tendremos oportunidad de realizar las preguntas que creáis, que ahora creo que se hacen a través del chat, pero bueno, si no, ahora Carlos nos explicará más detalladamente. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por asistir hoy. Pues muchas gracias Cristina y muchas gracias a todos los participantes en este webinar y desde luego muchísimas gracias a todos los ponentes de los diferentes partidos políticos que han aceptado la invitación para debatir sobre esta cuestión. Como decía Cristina, para esta coalición de 14 organizaciones que estamos trabajando juntos en este tema, es muy importante saber qué va a pasar con la ley de movilidad sostenible y de descomodización del transporte, que como decía antes Cristina, debido a la convocatoria y elecciones anticipadas, pues decayó, como los demás proyectos de ley que se estaban tramitando en el Parlamento, y entendemos que esto efectivamente es un tema fundamental para, por motivos climáticos, de salud pública, también económicos, es necesario tener una ley en este sentido. Voy a presentar primero a cada uno de los ponentes de los diferentes partidos para que los conozcáis. Por un lado voy a ir por orden de representación en la legislatura pasada. Es Daniel Senderos del Partido Socialista Obrero Español, César Sánchez del Partido Popular, Fernando Ferrando de Sumar, Inés Granollers de Esquerra Republicana de Cataluña, Iñaki Ruiz de Pinedo de EH Bildu, Idoia Sagastizabal del Partido Nacionalista Vasco, Genís Buadella del Partido Demócrata Europeo Catalán, y Diego Loras de Teruel Existe. A todos ellos de nuevo muchísimas gracias por participar. La idea nuestra es hacer como tres bloques de debate, hay muchísimos temas, los hemos tratado de agrupar al menos en tres bloques. Entonces, haré una serie de preguntas al inicio de cada bloque, os pediré que por favor digáis de forma muy concreta la posición sobre estas cuestiones, y desde luego si queréis interpelaros entre vosotros, pues es estupendo para que haya algo de debate. En cualquier caso, la idea nuestra es tratar de tratar esos tres bloques en los 80 minutos que tenemos aproximadamente de tiempo antes de dar paso a las preguntas del público. El primer bloque sería sobre, precisamente como comentaba antes Cristina, sobre los compromisos que podáis tener en vuestros partidos respectivos sobre tener una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. Bueno, como todo el mundo sabéis, hay un compromiso por parte del Gobierno español con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de tener aprobada una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, así es como se denomina en el Plan de Recuperación. Esta ley, como decíamos, se ha quedado en el camino por culpa de las elecciones anticipadas, y lo que queríamos preguntaros es si, ya sea desde el Gobierno, si accedieron ustedes al poder después de las elecciones, o desde el Parlamento, en el trabajo parlamentario promoviendo, por ejemplo, una posición de ley, si el Gobierno no actuará al respecto, si se comprometen a que haya en la primera mitad de la legislatura próxima una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. También queremos preguntarles si se comprometen a que en esta ley se incluya expresa y explícitamente la obligación de conseguir la neutralidad climática, el sector de transporte y movilidad lo antes posible y siempre antes de 2050, y con objetivos intermedios claros de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero para el 2030 al 2040 en relación a los niveles de 1990. Hay que recordar, como decía antes Cristina, que el sector de transporte es el sector que más gas de efecto invernadero emite en España y en Europa también. Y luego también queríamos preguntar en este sentido si se comprometen a incluir compromisos concretos de mejora de calidad del aire para todas las ciudades en el 2030 en línea con los valores guía de la Organización Mundial de la Salud en su versión más reciente. Es decir, los temas de contaminación atmosférica también son muy importantes en el marco de una ley de movilidad sostenible y nos gustaría que también quedaran incluidos. Entonces, bueno, voy a dar paso por el orden que he presentado antes, a los ponentes, y nos gustaría que por favor respondieran a estas preguntas y hicieran los planteamientos que consideren pertinentes. Entonces, le doy paso a Daniel. Estás silenciado, Daniel, perdona. Perdona, buenos días a todos y a todas. Gracias a los colectivos, asociaciones, sindicatos, ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando. Gracias, Carlos, por invitarme a este debate. Yo quiero comenzar, voy a ser claro, en mi intervención diciendo que no debemos desviar el mensaje. Para los socialistas, el principal objetivo es la lucha contra el cambio climático. A partir de aquí, la transición energética es la herramienta para desvalorizar nuestra sociedad y nuestra economía. Dicho esto, nosotros estamos a favor y el próximo 23 de julio, cuando ganemos las elecciones y volvamos a gobernar, vamos a retomar la ley de movilidad sostenible. Creemos que es principal, que es un reto social, un reto ambiental, digital y, como habéis dicho, también las inversiones se tienen que centrar en aquello que mayor valor social puede generar. También quiero decir una cosa, no podemos jugarnos todos a una carta. Estamos hablando de que tenemos una emergencia climática, tenemos problemas de polución y estamos diciendo, no, la ley de movilidad sostenible. No. Nosotros, los socialistas, el gobierno de Pedro Sánchez, ya ha actuado. Tenemos la ley de cambio climático y transición energética, que en su artículo 14, luego hablaré de ello, también deja medidas concretas. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también habla de ello. Por lo tanto, no es que vayamos, es que hemos hecho, estamos haciendo y queremos seguir mejorándolo a través de la ley de movilidad sostenible. Dicho esto, respecto a la neutralidad, la ley de cambio climático lo dice perfectamente. Hablamos de llegar a la neutralidad climática en nuestro país antes, como un trato en 2050. A partir de ahí, lo que dices, esto es un debate que hemos tenido muchas veces, se puede hacer con medidas intermedias o llegar al objetivo. Depende de la velocidad que queramos llevar, como queramos llevarlo, pero el objetivo es llegar a la neutralidad. Eso ya depende de lo que dices, ponemos medidas intermedias, ponemos medidas intermedias, es un debate que he tenido muy a medida en el País Vasco, pero el principal objetivo nos comprometemos, si está puesto en el texto, es llegar a la neutralidad climática a más tarde del 2050. Y luego, por lo tanto, yo creo que el compromiso está ahí. Yo creo que estamos ante una ley muy buena, una ley, como todo se puede mejorar. Yo creo que asumimos en el trámite parlamentario, con muchas enmiendas de las asociaciones, estamos todos aquí. Por lo tanto, el compromiso del Partido Socialista es total con la descarbonización, con la lucha contra el cambio climático y con la movilidad sostenible y activa. Bueno, antes de dar paso a César, quería decirte que en la ley de movilidad sostenible, en el proyecto de ley que se estuvo tramitando en el Congreso, no había ningún objetivo de descarbonización. No había ninguna cifra concreta de descarbonización, ni un compromiso concreto para el 2050, ni tampoco para los objetivos intermedios, y no había ninguna referencia al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Carlos, si podemos interactuar, perfecto. Sí que es cierto que la ley de movilidad sostenible es un paraguas para encajar todo esto, pero sí que es cierto que tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca ciertas pautas, lo que es la reducción de emisiones, el traspaso de pasajeros a modos más limpios. Por lo tanto, yo creo que a mí cuenta. Y tenemos la ley de transición energética, en su artículo 14, que luego, cuando hablemos de la eficiencia del transporte, en el siguiente punto, hablaré de todos los puntos que toca, es bastante esclarecedora. Por lo tanto, articulemos toda la ley con todo lo que tenemos, pero lo que no podemos hacer es esperar. Está claro que estamos actuando, estamos actuando, el Gobierno está actuando, somos conscientes de la emergencia climática y de los problemas que tenemos de salud pública con la producción. Por lo tanto, ya tenemos un trabajo bastante avanzado. Muchas gracias. Paso a la palabra a César. Muchísimas gracias. Desde el Partido Popular hemos dejado claro durante esta legislatura los distintos portavoces, tanto de cambio climático, en materia de energía o como yo, en materia de medio ambiente, nuestro firme compromiso con la descarbonización del transporte en nuestro país, tanto aéreo como marítimo, como especialmente el de carreteras en el que, de alguna manera, estamos haciendo más incidencia ahora mismo en este debate. La financiación del transporte público es esencial, fundamentalmente porque tiene que ir de la mano de las personas de las emisiones. Es fundamental que demos una solución a la movilidad y que si hay vecinos en las ciudades que tienen que desplazarse por motivos laborales, por motivos comerciales o por cualquier motivo, a estudiar o cualquier motivo, personas mayores que se tienen que desplazar, si no lo pueden hacer con los vehículos que en estos momentos tienen, por ejemplo, hay que buscar una alternativa. Y para eso lo dice alguien que ha sido alcalde y que ha tenido muchas dificultades para poner en marcha el transporte público en su ciudad cuando lo fui, hay que ayudar a las administraciones locales para que tengan mecanismos de financiación y podamos favorecer la financiación del transporte público, que es esencial. Es esencial que se mejore el transporte público y la financiación en consecuencia en las ciudades. Desde ese punto de vista, nuestro compromiso con la neutralidad climática es absoluta, además de los objetivos de mejorar la calidad ambiental de las ciudades, donde va a dividir más del 70-75% de la población a partir del año 2050. Pero para eso tenemos que dar pasos que entendemos no se han dado durante estos últimos años con la celeridad que se necesitaba. No es posible que estemos entre los tres últimos países en Europa en el vehículo eléctrico. Algo falla. No es posible que tengamos una situación en donde en muchos lugares de España no haya puntos de recarga. Eso, desde luego, desincentiva muchísimo el hecho de que la gente quiera comprarse un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico que es la primera opción, pero que no puede ser solamente la única. De hecho, tenemos que trabajar en madurar tecnologías que en estos momentos nos necesitan de muchísima inversión y más demás sí, y mucha apuesta por parte de los expertes europeos en nuestro país, como puede ser la biomasa, como pueden ser los secocombustibles, los combustibles sintéticos, es decir, tenemos que avanzar. El Partido Popular registró y vetó el gobierno una ley del hidrógeno. Es decir, no se pueden vetar leyes que tienen un único objetivo, que es la maduración de tecnologías. Tenemos que apostar por todas las tecnologías que permitan la descarbonización. Y desde luego que la electrificación para nosotros es lo más inmediato y por lo que tenemos que apostar, pero por supuesto tenemos que apostar también por otras tecnologías que permitan que en el futuro los ciudadanos puedan utilizar coches, puedan utilizar transporte sostenible. Pero en el caso de la financiación, muy importante dotar de instrumentos a las administraciones locales es esencial. Entendemos que hoy hay mucho por hacer en este sentido. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y a todas, agradeceros la invitación. Yo creo que es obvio para nuestra parte, nuestra apuesta por la transición ecológica, por el reconocimiento de la emergencia climática y por la descarbonización, es una base de nuestro programa, de nuestra apuesta política. Y a tus preguntas vía directa, sí, en el desarrollo de una ley de movilidad sostenible lo antes posible y aprovechando que no se ha aprobado mejorar aquellos conceptos y aquellos elementos que todavía quedan pendientes por mejorarlo. Creo que la ley, a pesar de las muchas alegaciones, sigue siendo una ley poco funcional que deja elementos como la fiscalidad muy de pasada, como el desarrollo urbano, como el tema de las externalidades y como algunos otros elementos que hemos denunciado desde la sociedad civil o desde las asociaciones y fundaciones que estamos en esto. Y a partir de ahí, lo que sí creo a tu tercera pregunta, que entender que la descarbonización y la calidad del aire es una ley exclusivamente de movilidad sostenible es un error. Nuestra propuesta va a mayores, con valentía y ambición. Creo que la ley de cambio climático es insuficiente, es poco ambiciosa, debería haber sido el paraguas de todas las leyes que emanen de ese compromiso de descarbonización. La reforma del sistema eléctrico, si queremos una modificación o un cambio hacia la electrificación del transporte, es claro. La apuesta por el ferrocarril sigue siendo absolutamente tímida en todos los conceptos, no solo en lo que sería la no electrificación del ferrocarril, sino en muchos de los casos la inclusión de proyectos megalíticos con hidrógeno y con otras cosas sin hacer antes los cimientos de la propia casa. Creo que llegar a avanzar en el transporte y en la movilidad sostenible y descarbonizada no es solo hablar de movilidad, es hablar de todo lo que se pondría la transición energética, ambiciosa y valiente. De la misma forma que nosotros también proponemos una potenciación del papel del Estado porque en muchos de los casos las medidas que se adoptan falta esa continuidad, esa capacidad para exigir su cumplimiento e incorporar las sanciones oportunas cuando esto no se produce. Es decir, tenemos muy claro la movilidad, el desarrollo lleva implícito al desarrollo urbano, vertebra al desarrollo urbano y la relación entre todos nosotros y todas nosotras y pensamos que la ley de movilidad sostenible debe ser un pilar, pero un pilar dentro de una reforma global de todo lo que sería la legislación energética que hoy día y después del estrés que la hemos sometido, COVID e invasión de Ucrania, creo que hay muchas cosas a modificar porque nos estamos dando cuenta de que muchas de esos 11 reales decretos a ley que se han promulgado y aprobado no han cumplido sus objetivos de ser aplicados a la finalidad. Este es un problema legal que tendríamos que analizar porque hacer leyes y promulgar decretos para que los efectos finalistas no se cumplan es algo que entre nosotros tenemos que empezar a pensar que algo no se está haciendo bien. Muchas gracias, Fernando. Voy a pasar la palabra a Inés. Buenos días y agradeceros este espacio de debate sobre la ley de movilidad sostenible. Estamos de acuerdo ya que no es el primer debate y a mí el que me preocupa es que pensemos que debatiendo esta ley o escribiendo esta ley estemos haciendo algo que realmente beneficie al cambio climático. O sea, porque por debatir y por escribir no vamos a conseguir nada. Lo que lo vamos a conseguir es llegando a consensos, cerrando una ley y aplicándola porque si no la aplicamos todas nuestras ideas no nos van a servir para nada. Está claro que desde Esquerra Republicana de Cataluña entendemos que la movilidad sostenible debe ser un servicio de interés general, tiene que ser universal, tiene que ser moderno, tiene que dar una garantía de igualdad con cohesión territorial y sobre todo con cohesión social. Lo que nos preocupa de esta ley que después de tal como nos ha contado ya Cristina que desde marzo de 2022 se ha estado tramitando borradores de la ley se termina con una ley que necesita que se presenten 975 enmiendas. Entonces esta ley no estaba bien estructurada porque una ley bien estructurada no necesita de 975 enmiendas para que los partidos políticos encontremos que esta ley está bien estructurada. Tenía que haber pasado muchos más filtros y lo que nos preocupa más es por qué cayó la financiación de esta ley. O sea, cómo vamos a hacer que las comunidades autónomas puedan garantizar una movilidad sostenible si les damos a ellos todo el trabajo pero después no les vamos a dar sus paquetes de financiamiento. Y sobre el que es el Estado quien tiene que regular la ley de movilidad sostenible. Yo, mire, perdónenme, pero si el Estado no fuera Madrid-céntrico quizás estaría bien que la movilidad sostenible la pudiese tramitar el Estado pero viendo como muchos partidos políticos han primado que el corredor del Mediterráneo por ejemplo pasara por Madrid en vez de hacer su recorrido normal ¿cómo vamos a dejar que sea el Estado el que dirija toda la movilidad sostenible? ¿Qué es que acaso vamos a imaginar que el Estado siempre va a estar gobernado por personas que tienen otros criterios ambientales? Es que vamos viendo lo que ha pasado ahora tras las elecciones municipales con grupos que están entrando en gobiernos que niegan el cambio climático. ¿Cómo les vamos a dar a esta gente todas las herramientas para que puedan legislar sobre la movilidad sostenible de diferentes territorios? Porque les recuerdo que el Estado español es muy plural y que quien conoce exactamente cuáles son las prioridades de su territorio es el territorio y lo que hay que hacer es a los ayuntamientos sean del color que sean, a las comunidades autónomas, a las provincias es darles los recursos para que sean ellos los que gestionan una movilidad sostenible porque es aquí donde tenemos que llegar. Que la movilidad llegue a todos los rincones del territorio y que además sea sostenible. Y esto solo se puede arreglar con el principio de subsidiariedad que sea cada territorio el que tenga claro cómo hay que hacer su movilidad y que el Estado, en todo caso, dé los recursos y nada más. Gracias. Muchas gracias, Inés. Le voy a pasar la palabra ahora a Iñaki. Sí. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Entiendo lo complicado de llevar este debate por todas las puntas que tiene esta materia. Pero, bueno, lo primero, con respecto a nuestra postura, nuestra posición. Nuestra posición en nuestro programa de trabajo está el facilitar la existencia de esta ley. Esta ley, entendiendo que tiene que contemplar las reducciones en contaminación y en emisiones, mejoras en transporte, el objetivo de neutralidad climática, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer son particulares. Lo que es los compromisos de estrategias europeos, que ha firmado el Estado español, el Pacto Verde Europeo, en el que se marquen ya retos concretos con respecto a la movilidad. Y, por otro lado, para nosotros hay otra condición que es fundamental, que es el tema de las competencias exclusivas que tenemos desde la comunidad autónoma en Euskadi en esta cuestión. Por lo tanto, los objetivos que nosotros queremos marcarnos para esta ley es el respeto al tema de las competencias, el facilitar la integración de los diferentes sistemas de movilidad, entendiendo también los elementos periféricos geográficamente en todos los territorios anexos y unidos al país basco. En ese sentido, el tema interfronterizo para nosotros tiene un papel que es fundamental. Hay otro elemento que también es importante que se tiene en cuenta, que es tener herramientas que posibiliten que los gobiernos podamos reducir las necesidades de movilidad, y fundamentalmente uno de los elementos que quisiéramos que hubiera mejoras en este proyecto es el que haya objetivos medibles para la reducción de emisiones y hacia la neutralidad. Y luego, quisiéramos llamar, una de las cuestiones que nos preocupa es todo lo referente que no sea una plataforma, que la ley se preocupe más de la defensa de lo público y en regular lo que son las diferentes plataformas privatizadoras del transporte. Ese sería el marco de trabajo que nosotros nos marcamos. Muchas gracias, Iñaki. Le quiero dar la palabra ahora a Idoia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros, es verdad que las infraestructuras, desde luego, para nosotros son esenciales para dar servicios a las personas, a las empresas, básicas, desde luego, para la mejora de la vida. Además, porque, como bien se ha dicho aquí también, vertraban el territorio y contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas y a un desarrollo, desde luego, sostenible. Es verdad que el cambio climático es una certeza, es un reto para transformar la economía, el crecimiento económico que va a requerir, desde luego, también muchos cambios en el tema de las ciudades, pero también cambios en los hábitos de consumo. En ese sentido, nosotros, y lo voy a decir muy claramente, nosotros no llevamos una, como propuesta, la ley de movilidad sostenible en nuestro programa. Básicamente, esto, además, bueno, porque nosotros ya tenemos una ley de sostenibilidad, una ley de movilidad sostenible, pero además estamos trabajando ya en un proyecto de ley de movilidad sostenible en Euskadi, que fue aprobado ya, por lo menos, en lo que es en el Consejo. Ahora bien, creo que además esto lo decidirá, si quiere haber una ley de movilidad sostenible, pues el gobierno que entre a partir del 28 de julio. Entiendo que si es el PSOE, pues lo llevará, y si es otro partido, pues no lo sé. Entonces, habría que ver también aquí que Europa hay que tener en cuenta que ha otorgado dinero a España por, bueno, pues en base a una serie de compromisos, y habría que conocer las implicaciones que tuvieses en caso de que alguien no quisiera llevar esta ley adelante. En ese sentido, nosotros no, como he dicho, nosotros no lo llevamos en el programa, pero es verdad que tampoco nos vamos a oponer a una ley siempre y cuando se respeten las competencias de las comunidades autónomas, que no sea recentralizadora, porque para eso tenemos un estado de las autonomías. Y lo cierto es que la ley que se había planteado tenía aspectos que no nos gustaban en ese sentido, porque, bueno, pues se inmiscuye en algunos asuntos, como son los planes de movilidad, el tema de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, bueno, y porque también, pues, creemos que tenía que tener en cuenta, y no lo tenía, la planificación autonómica tanto foral y municipal, en nuestro caso, pero también en el municipal, en el resto del territorio. Nosotros, además, en Euskadi, como he dicho, ya tenemos un proyecto en este sentido, que prioriza, desde luego, el transporte público, apostando por medios que consumen menos combustible. Además, bueno, hablamos también ya de la interoperabilidad de los títulos públicos, del transporte, accesibilidad universal, medidas de uso a Soria hasta el uso del vehículo privado, intermodalidad en el transporte de personas y mercancías con red de transporte público y centros logísticos integrados. Todo ello, además, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, consumo de energía y efecto del cambio climático. Hablamos también de medios fiscales en ese proyecto, pues, bueno, estableciendo que los ayuntamientos puedan establecer tasas o canones o gravámenes para desentendiar determinadas actividades o, viceversa, bonificaciones para que se cumplan los objetivos de la ley. Además, Euskadi ya tiene planes de movilidad de trabajo también para empresas de más de 100 trabajadores, que también lo veía esta ley, pero, bueno, creemos que se inmiscuía. En ese sentido, eso es lo que tenemos que decir un poco respecto a lo que es la ley de movilidad sostenible. Habéis hablado también de que, bueno, pues que hay que establecer objetivos, ¿no?, para llegar a la neutralidad tecnológica. Yo no creo, no soy partidaria de que porque haya más objetivos, se vaya a llegar mejor o antes, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de llegar bien, de llegar teniendo en cuenta lo que son las realidades que tenemos en estos momentos tecnológicas pues para descarbonizar todo este transporte, ¿no? Y aparte, bueno, porque también se ha dicho, es verdad que está la ley de cambio climático, pero también está el PENIE, que ya creo que son políticas que son transversales y que deberían, pues bueno, pues con esos objetivos, pues tenerlos en cuenta en esta ley de movilidad sostenible. Por otro lado, nosotros sí que es verdad que apostamos siempre por el transporte accesible, intermodal, diversificado e integrado, también para cumplir el Pacto Verde Europeo y por eso también abogamos por traspasar el ferrocarril parte del tráfico de mercancías que actualmente se realiza por carretera, ¿no? Habrá que también hacer inversiones en las líneas de cercanías, desde luego, y desde luego garantizar toda la accesibilidad universal y nosotros en ese sentido va a ir un poco nuestro programa, aparte luego también el tema de la movilidad del coche eléctrico, con determinadas medidas. Muchas gracias, Idoia. Bueno, vas a adelantar algunos temas y algunos de los demás participantes de los que íbamos a tratar después, pero bueno, vamos a terminar esta ronda y le paso la palabra a Genis y luego ya a Diego. Vale, pues muchas gracias a todos por la asistencia a este debate y la oportunidad de poder explicar el posicionamiento del PDCAT. Lo cierto es que yo creo que el debate como tal, o el tema como tal, es más que necesario. Es evidente que todos en grandes líneas de consenso y si no hiciéramos con brocha gorda el abordaje de este tema, pues estaríamos de acuerdo con los grandes principios o el gran planteamiento que en este ámbito puede haber. Lo que pasa es que sí que es cierto que estos son aquellos temas sustanciales y de relieve que hace falta unos consensos que hasta la fecha no han existido. Como se ha apuntado antes, el intento de hacer una ley en este sentido, pues uno ha quedado frustrado por la convocatoria electoral, pero tampoco había ninguna certeza con el volumen de enmiendas y de polémica que generaba la ley de que esta ley pudiera acabar con un buen final. A partir de aquí, yo creo que comprometidos en los grandes rasgos estamos todos. Sería totalmente, digamos, gratuito decir que hay gente que cree en esto, en mayor o en menor medida, es evidente que hay un marco en el que, con carácter global, todos estamos de acuerdo en el cambio climático, que es de los extremos, evidentemente, que hay que tomar estas medidas. Pero lo cierto es que hay que abordar los temas con, uno, complicidad política, que es lo que no ha habido hasta la fecha, la necesidad de buscar unas complicidades políticas que no han existido y que, en nuestro caso, unos elementos sustanciales, evidentemente, como se ha contado anteriormente, la cuestión relativa a las competencias, tanto de la Sanidad de Cataluña como de los ayuntamientos. Y, en última instancia, abordar algunos temas que parecen ser los temas tabús. No sé si me voy a adelantar demasiado o no, pero es decir, todo esto tiene sentido si se abordan cuestiones sustanciales. ¿Cuál es una de las cuestiones más sustanciales que hay? La financiación. Es decir, apostar por este camino no tiene ningún sentido cuando sistemáticamente se está boicoteando las inversiones, incluso previstas. No hay a las que se tendrían que hacer, sino incluso las previstas. En este sentido, la ATM, que es la Autoridad Metropolitana del Transporte en Barcelona-Ciudad, es decir, la aportación que hace la Generalitat de Cataluña triplica la aportación que hace el Estado. Pues es imposible sostener un sistema de transporte público, ecológico, sostenible, si no llegan los recursos correspondientes. Lo mismo en la realidad de la red de rodalías, de cercanías en Cataluña. Cada día aparece en el periódico con múltiples y múltiples incidencias y atrás, retrasos, averías. Es imposible llegar a estos objetivos si uno no se cree la necesidad de abordar ciertos temas con cierto rigor. Ya no en el planteamiento, sino rigor en aplicar aquello que se ha aprobado. Es decir, los millones y millones de inversiones que se presupuestan, pero que luego al final se acaba aplicando solo un 14, un 15, un 20% de estas inversiones. Y otra cuestión que también ha salido anteriormente, el acuerdo del Mediterráneo, gran parte del trabajo y el camino que se tiene que recorrer en este ámbito, pasa también por entrar en el mundo de la movilidad sostenible el transporte de mercaderías. Y, por tanto, o se hacen apuestas claras para mejorar el sistema de transporte de mercancías, o si no, aquí nos estamos haciendo un autogol prácticamente. Y en este ámbito es evidente que la infraestructura del acuerdo del Mediterráneo, una infraestructura demandada por Europa, una infraestructura lógica con los flujos comerciales, una infraestructura demandada por los territorios, pues continúa durmiendo el sueño de los justos, para decirlo de algún modo. Y, por tanto, uno de los principales elementos, como es el transporte de mercancías, no tiene las infraestructuras para poder hacer el paso a la nueva realidad que todos deseamos. Y, por tanto, volviendo a lo inicio, yo creo que es un tema de grandes consensos, hay que practicarlos antes de describir una ley, y es un tema de grandes objetivos, pero los objetivos no se consiguen de un día para otro, sino que los objetivos se consiguen, aquello que dicen que el movimiento se demuestra andando. Pues tenemos hoy en día algunas palancas que podríamos ya empezar a andar, que, lamentablemente, no se está haciendo la inversión necesaria, como lo van a poner las bases para poder desarrollar este camino con garantías. Muchas gracias, Janice. ¿Diego? ¿Estás? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate. Desde Teruel Existe, pues, bueno, un poco hacemos lo que venimos ya haciendo durante cuatro años en el Congreso, que es aportar esa visión del mundo rural al debate. Es verdad que, en lo que viene a ser la España vaciada, pues el peso relativo de, por ejemplo, el transporte público urbano, pues es menor, porque en los municipios de baja densidad, pues juega un papel mucho menor. Entonces, no nos debemos olvidar, en cualquier ley, nuestra aportación siempre va a ser la de que no nos olvidemos de lo que ocurre en el mundo rural, porque muchas veces las dinámicas son distintas y esas dinámicas distintas, pues tenemos que incorporarlas también para no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, no nos podemos olvidar de que, al menos a corto y medio plazo, el coche va a seguir siendo el vehículo en el medio rural. Entonces, tenemos que ver cómo incorporar, cómo, pues, si el vehículo eléctrico, pero eso requeriría una red de electrolineras, pues realmente eficiente en el medio rural, que actualmente no existe, pero no podemos, bueno, pues no podemos, digamos, hacer leyes desde la ciudad que se olviden de que para muchos, en gran parte del territorio español, pues va a seguir siendo el coche, el vehículo predominante. Luego, encima, como agravante de esta situación, pues claro, medidas como la que ha ocurrido hace poco, de que en la planificación del gobierno de líneas de autobuses se han eliminado muchísimas paradas, en Aragón creo que han sido 156 paradas se han eliminado, bueno, pues eso, lógicamente, es peligrosísimo, porque lo que hace es que todas esas personas que antes podían viajar desde un municipio rural a una gran ciudad porque hacen ese trayecto para trabajar o para lo que sea, pues ahora de repente se ven en que tienen que coger el coche, etcétera, etcétera. Y eso afecta a miles y miles de ciudadanos y bueno, nos parece que es un paso atrás, ¿no? Eso yo creo que hay que revisar en ese sentido. Entonces, eso por el lado del coche y del autobús, luego del ferrocarril que también hemos hablado, bueno, pues nosotros, el ferrocarril también es una de las cosas que siempre defendemos. Recordar que Teruel, por ejemplo, Teruel Capital es la única capital de provincia de la España peninsular que no tiene conexión ferroviaria con Madrid y lo que eso implica a la hora de desplazamientos contaminantes y demás que no podemos hacer en ferrocarril. El corredor cantábrico mediterráneo también ha salido, pero en definitiva, como medida global de transporte, nosotros somos muy favorables a esa medida que venía de Europa que el gobierno parece que quería adoptar el llamado mercancías 30, de que el 30% de las mercancías al menos se moviera por ferrocarril. Ahora yo creo que estamos en números inferiores al 10%. Seríamos muy favorables a eso y podría ayudar a caminar hacia esa neutralidad climática, pero claro, eso requiere de inversión en ferrocarril allí donde las líneas no están desarrolladas. Tenemos lugares donde las líneas están prácticamente desarrolladas a su plena capacidad, pero hay en otros sitios que si queremos realmente que las mercancías y los pasajeros también se muevan en ferrocarril en unos porcentajes altos, necesitamos hacer más inversión. Con lo cual, esa sería nuestra propuesta. Entonces, por responder concretamente a las preguntas que planteabas antes, Carlos, nosotros estaríamos a favor de esa neutralidad climática del transporte para 2050, incluso si pudiese ser antes, siempre que respetase esos parámetros de entender la diferencia en el mundo rural y en cómo es la movilidad en el mundo rural y cómo la podemos hacer sostenible siguiendo unos parámetros distintos a los que sigue en la ciudad. Y luego, en el tema de la calidad del aire, en el Congreso, en la Ley de Cambio Climático, hemos aportado alguna vez ese debate de... Bueno, esa idea que tenemos nosotros para desincentivar la contaminación y para incentivar también el cuidado de los recursos que ayudan a descontaminar, pues ese principio de quien contamina paga y quien descontamina recibe. Entonces, nosotros vemos que los territorios rurales principalmente son los que con su medio natural, con sus bosques, son los que ayudan en parte a esa descarbonización, pero, por otra parte, se ven muy mermados en los recursos que tienen para mantener esos bosques o esos recursos. Luego, en verano, pues vemos incendios y todo eso nos alarma y son grandes pérdidas, pero todo eso ocurre en parte porque no hay esos recursos para mantener esos montes limpios cuidados. Entonces, la medida para mantener eso es que quien está emitiendo más emisiones, valga la redundancia, pues pueda contribuir a que los que están descontaminando puedan mantener esos recursos relativamente seguros y demás. Entonces, nosotros también apostamos por ese principio de la calidad del aire con esa idea de que quien contamina paga y quien descontamina recibe. Y, bueno, eso sería básicamente nuestra propuesta. Muchas gracias. Bueno, han salido algunos temas que vamos a tratar ahora a continuación, sobre todo el tema de ferrocarril, alguna otra cuestión. Me gustaría recordar que el problema que tenemos con respecto al transporte y la descarbonización de transporte es que la ley de cambio climático y transición energética, a pesar de que el sector de transporte es el que más gases de efecto invernadero emite a nivel nacional, pues no había prácticamente ninguna referencia a ello. Es verdad que hay un artículo, el artículo 14, que habla sobre toda movilidad sostenible en medios urbanos, las bajas emisiones, hablaremos de eso ahora, pero lo que decía la ley de cambio climático era que, porque se hicieron muchísimas alegaciones con respecto a temas como el ferrocarril u otros, dijeron, bueno, todo esto se va a tratar en la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que como se ha recordado antes también, esa parte del nombre cayó, se cayó, no sabemos por qué, pero, bueno, lo que vemos en esa ley, lo que vimos en ese proyecto de ley, es que no había ningún objetivo concreto ni para el 2050, ni para el 2030, ni el 2040, a nivel general de descarbonización del sector de transporte, me gustaría si luego en alguna otra intervención pudierais comentar eso, porque nosotros creemos que es muy importante que haya objetivos al 2030, al 2040, para poder hacer una transición ordenada, no dejar todo el esfuerzo al final, para los últimos cinco años antes del 2050, sea muy importante para dar certidumbre a las empresas, para dar también, pues para poder adelantar un montón de cosas que hay que hacer en esa transición. De todo modo, vamos a pasar al siguiente bloque que era la eficiencia energética, porque en ese sentido pensamos también las organizaciones que estamos trabajando en este tema, que nuestro sistema es muy ineficiente por muchas cuestiones, ¿no? Entre otros casos, por ejemplo, por el tema del ferrocarril que ha salido muchísimo, ¿no? El ferrocarril. En España, bueno, pues por ejemplo, el transporte de pasajeros, pues no tiene el nivel que tiene a nivel europeo, y qué decir del transporte y mercancía, donde tenemos un 3-4% de volumen de transporte y mercancía por ferrocarril, mientras que la media europea es un 18%, actualmente aproximadamente. Nosotros habíamos planteado en nuestras propuestas de enmiendas, por un lado, pues que se fomentara el transporte de ferrocarril de viajeros, recuperando los trenes nocturnos, también que se cambiara, se pusiera un objetivo concreto, porque no hay ningún objetivo tampoco en el sentido de alcanzar una cuota modal del 18% en el 2030 del transporte de mercancías por ferrocarril, pasando lógicamente parte de ese transporte de mercancías de la carretera de ferrocarril, y de al menos un 35% en el 2040. Por otro lado, también estaban muy preocupados porque había en la ley, en el proyecto de ley, la posibilidad de eliminar líneas de tren, cuando realmente lo que hace falta es fomentar el transporte por ferrocarril y también incentivarlo en el ámbito urbano, como se comentaba antes. Otra de las cosas que queríamos que os pronunciara sobre este tema, si pensáis que hay que meter un objetivo concreto de cuota modal de transporte de mercancías por carretera con respecto a los trenes nocturnos y el incremento del transporte de viajeros por tren, qué pasa con las líneas de trenes, se van a querer abandonar, eliminar líneas de tren. También, por otro lado, otro tema muy importante que queríamos también que se comentara es con respecto a los vuelos cortos, sabemos que Francia ha prohibido por ley los vuelos cortos que tienen una alternativa ferroviaria de hasta dos horas y media. Nosotros hemos planteado en nuestras propuestas hacer lo mismo pero hasta cuatro horas porque tenemos una serie de recorridos con una alternativa ferroviaria estupenda con líneas de alta velocidad, etcétera, que permitirían reducir los vuelos cortos en ese marco horario y sin que tuviera ningún problema para el turismo como en algunos casos se ha dicho, habría una perfecta alternativa. Queremos saber si estáis de acuerdo con eso para avanzar porque es una manera también de hacer más eficiente el transporte porque el transporte por avión es el que más gas de efecto invernadero emite por persona y realmente si hay una alternativa ferroviaria que es mucho más eficiente que emite muchísimo menos CO2 pues si vosotros estáis de acuerdo con este planteamiento. También queremos saber si querréis tener un objetivo de que la ley pudiera imponer como un objetivo aprobar un plan de infraestructura de recarga eléctrica también para el medio rural como se ha comentado antes, por ejemplo, tendría que elaborarse en ese plan la obligación de que hubiera un despliegue de puntos de recarga en municipios de menos de 30.000 habitantes y zona de baja densidad de población para favorecer la electromovilidad. Estos son algunos de los temas que querríamos preguntaros y en el fondo está todo como líneas fundamentales qué vais a hacer con respecto a estos temas concretos y para incentivar que el sistema de transporte sea multimodal y tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles que son el peatonal, el ciclista y el ferroviario. Volvemos a mi orden si os parece, Daniel. Bueno, pues vamos a empezar por el tema de la eficiencia, sí que somos conscientes que el sector transporte y el tema de las emisiones produce, creo que es un tercio de las emisiones un 29%, entonces tenemos este problema agravado de las muertes que tenemos, fallecimientos por la polución atmosférica, hablamos de unas 30.000 personas y por eso nosotros hemos trabajado en diferentes leyes que hemos sacado aquí para reducir emisiones, la polución atmosférica, apostar por un transporte sostenible, saludable y activo y volviendo a lo que he dicho anteriormente, yo creo que el PIER prendía una reducción de 27 toneladas de que es equivalente al desplazar del transporte privado, digamos, del uso del vehículo a otro tipo de transporte, al transporte público, al colectivo, el compartido y al transporte de un emisor, por lo tanto ya estamos hablando de que ya tenemos datos intermedios. También se espera que el 36% de los pasajeros que usan el vehículo convencional pasen a modos no emisores en el 2030. Yo creo que todo esto al final estamos hablando de ser eficientes, reducimos el consumo de combustibles fósiles, mejoraremos la producción atmosférica, por lo tanto estamos hablando ya de una movilidad sostenible y saludable. Respecto al ferrocarril, el Partido Socialista está comprometido con el ferrocarril, de hecho, en el programa llevamos, nos comprometemos a que la inversión en la red convencional sea superior a las líneas de alta velocidad. Si no me equivoco, creo que esto ya está pasando. También haremos que la alta velocidad sea asequible para todos y todas en nuestro territorio. Como bien ha dicho, no sé quién era, yo creo que era hay un total compromiso con los corredores atlántico y mediterráneo porque nos favorece como país, es una oportunidad y por ello continuaremos con su ejecución. Y respecto al transporte ferroviario, potenciaríamos el uso del transporte de mercancías por tren, no cabe ninguna duda, es necesario ir sacando el transporte digamos de carretera alta, rocarril, a modos menos emisores, pero siempre desde una visión de una triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Respecto al medio rural, creo que tenemos que somos conscientes, tenemos el problema del reto de moratipo y creo que hay que buscar alternativas para ello, también tenemos el taxi más conocido como el taxi a la demanda, es una forma de atender a esa gente que necesita traslados, de momento vamos a apostar por ello y luego no sé cuál era el otro que teníamos que poner ahí, respecto a las ciudades, yo creo que el Partido Socialista cuesta, aquí hay compañeros que me conocen en las comisiones, estamos por ciudades saludables, sostenibles, respetuosas con el medioambiente, hemos impulsado el uso de la movilidad ciclable en diferentes comisiones, hemos propuesto que se cree la oficina española de la bicicleta, pero aquí también tengo que hacer un matiz y aquí tenemos que volver que si queremos hablar de movilidad sostenible, el urbanismo, que hagamos en nuestras ciudades también va a ser el que nos ordene un poquito luego cómo va a ser esa movilidad, por lo tanto el urbanismo y los planes generales de la acción urbana en aquellas ciudades cómo los diseñamos o cómo los hagamos va a ser primordial para qué modelo de movilidad tenemos en un presente y en un futuro. Con respecto a los vuelos cortos, la eliminación de vuelos cortos... Ah, perdona, yo creo que es una iniciativa positiva que vamos a valorar y vamos a estudiar y yo creo que al final todo aquello que se pueda sustituir, digamos, todo aquello que se pueda sustituir precisamente por modelos menos emisores lo hemos hablado, lo acabo de comentar, el Plan Nacional Interno de Energía y Clima dice que vamos a pasar de modelos emisores a no emisores, por lo tanto, esa opción está. Muchas gracias. César. Muchísimas gracias. Los temas son muy transversales y se conectan, como es obvio, los tres temas planteados al inicio, pero desde el Partido Popular lo que tenemos claro es que tenemos que mejorar el despliegue de energías renovables para el transporte público también y el despliegue en general de energías renovables en España que en estos últimos meses muy especialmente hemos visto como las subastas que hemos tenido y el despliegue va con muchísima lentitud. Es necesario que haya un mapa nacional y así lo presentamos en la iniciativa parlamentaria durante esta legislatura, un mapa nacional de puntos de recarga y de electronegados. Es muy importante que además tengamos un doble enfoque, el enfoque de las ciudades donde va a vivir la inmensa mayoría de los ciudadanos a partir de 2050 que tenemos que prepararnos ya y en este sentido la apuesta por una buena financiación como antes decíamos del transporte público, pero tampoco podemos olvidar que hay una España rural que tiene actividades económicas y que en estos momentos no tiene alternativa. Por eso nosotros insistimos tanto no solamente en la apuesta decidida por la electrificación del transporte sino también por invertir en madurar nuevas tecnologías que nos permitan solucionar de una manera tranquila y sosegada esos problemas que existen en la España más rural. Allí donde la iniciativa privada en muchas ocasiones encuentra dificultades para invertir y para eso es muy importante que la administración cubra ese papel. Nosotros entendemos que el transporte ferroviario es esencial tanto para mercancías como también para personas. Hemos hecho una apuesta importante siempre y lo seguimos haciendo por el corredor mediterráneo. Entendemos por ejemplo que es una infraestructura clave para poder tener competitividad en nuestra economía y poder encauzar todo lo que somos capaces de producir en una doble dirección también hacia Europa. Entendemos por tanto que el transporte ferroviario de mercancías es esencial y también el de personas. En relación al transporte aéreo tenemos que seguir profundizando precisamente en la maduración de esas nuevas tecnologías de esas nuevas formas de combustibles ecocombustibles combustibles sintéticos en donde el propio sector y la propia industria está intentando que nosotros demos pasos más avanzados desde un punto de vista legislativo como se pone de manifiesto en todos los encuentros que han tenido el sector de la aviación en nuestro país y que así nos lo han trasladado a todos los grupos políticos. Y luego hay un tema que es esencial y que se ha comentado también que es el tema de los objetivos la planificación la calendarización es esencial sin objetivos no vamos a avanzar efectivamente no podemos dejar los objetivos para la última fase y para la última etapa entre otras cosas porque en cuestión de misiones ya vamos mal no solamente no estamos cumpliendo sino que además estamos empeorando las perspectivas que nos habíamos marcado eso conlleva también a que la calidad ambiental de los lugares donde va a vivir la inmensa mayoría de la gente que es en las ciudades también se está empeorando por tanto necesitamos un buen calendario una buena planificación y objetivos y aquí es clave que no olvidemos de la ecuación la economía tenemos que hacerlo a través y de la mano de la economía de las industrias no podemos legislar al margen de la economía la lucha contra el cambio climático tiene que ir de la mano de la economía porque entre otras cosas lo que tenemos que hacer es que no haya economía si no es con respeto al medio ambiente y con una economía sostenible una economía que luche también contra el cambio climático por tanto no podemos sacar de la ecuación la economía la industria y en este sentido yo creo que hacen falta dar muchos pasos más y que lo que seamos capaces de legislar vaya de la mano de la industria vaya de la mano de los sectores económicos de nuestro país perdón un tema muy importante la contratación pública que no se ha hablado de ella la contratación pública tiene que avanzar muchísimo más ya no solamente con los criterios de la Unión Europea sino incluso mucho más las administraciones públicas tienen que ser un ejemplo y un modelo a seguir no podemos pedirle a la iniciativa privada no podemos pedirle a la sociedad lo que la administración pública en estos momentos no está siendo capaz de hacer y en ese sentido la contratación pública tiene que ser verde tiene que ser sostenible y tiene que ser ejemplar me parece un tema que es capital y en ese sentido por ejemplo el parque móvil que tienen las administraciones públicas tiene que avanzar muchísimo más rápido hacia una movilidad sostenible no podemos decirle a la gente en las ciudades que tiene que comprar un coche eléctrico cuando todavía hay vehículos de administraciones públicas que no son eléctricos y que no son sostenibles es algo que no se sostiene desde luego y en ese sentido te quería preguntar porque no me ha parecido que lo hayas contestado si por motivo de eficiencia creéis que sería interesante eliminar vuelos cortos con alternativa ferroviaria bueno en ese sentido yo creo que es un tema que hay que estudiar efectivamente tenemos que intentar buscar todas las vías para que haya menos emisiones y que haya menos contaminación son dos ejes fundamentales hay que trabajarlo España tiene unas peculiaridades y es vienen 80 millones de turistas al año tenemos que hacerlo compatible con la competitividad de una de nuestras industrias que es el turismo pero desde luego tenemos que apostar en ese sentido mucho más por el medio de transporte ferroviario que además tenemos una de las mejores redes ferroviarias de toda Europa pero que tenemos que seguir avanzando también para que el transporte ferroviario sea más sostenible he tenido varias reuniones durante esta legislatura con empresas que fabrican y siguen diciendo que no les resulta rentable ni a las administraciones ni desde el punto de vista económico ni a las propias industrias que fabrican los trenes con economías en fin con 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 energías más sostenibles que no les resulta todavía rentables hay que avanzar muchísimo por eso en la maduración del hidrógeno y y de otras alternativas la electrificación por supuesto yo creo que hay que hacer esa apuesta importante tuve una reunión hace cosa de unos meses con una importante empresa en Valencia que fabrica trenes y me llamaba la atención que 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 las administraciones siguen sin invertir y en consecuencia claro estas empresas no no creo me hablaban de un metro en Estados Unidos en la zona de Los Ángeles de hidrógeno que había sido un proyecto piloto y algo muy excepcional en fin yo creo que tenemos que avanzar vale Zornando bueno yo creo que todos tenemos muy claro que la forma más eficiente de de incorporar o de hacer una movilidad sostenible es no reducir las necesidades de desplazamiento yo creo que este es un punto que muchas veces olvidamos igual que olvidamos la posibilidad y la necesidad de reducir los desplazamientos motorizados yo creo que esta base efectivamente en tronca con la vertebración y ordenación de territorio y sobre todo urbanismo y todo lo demás creo que debe ser uno de los pilares fundamentales no se trata de un cambio modal de de un cambio de tecnología de un vehículo privado de combustión interna un vehículo eléctrico sino de modificar un poco todos los y volviendo a esa apuesta por el transporte colectivo y sobre todo el ferrocarril yo creo que tendríamos que hacer algo más de autocrítica porque si analizamos la estadística desde 2006 que sería antes de la crisis económica del 2007 las mercancías se han reducido un 50,3% de 29 miles de millones de toneladas a 14.000 la parte de pasajeros se ha reducido un 17% a pesar del incremento fuerte que ha tenido la larga distancia y la media distancia y algo importante el 64,8% de las 15.600 kilómetros de línea ferroviaria están electrificados efectivamente a nivel de transporte de personas de pasajeros estamos en el 95% luego si queremos apostar por el ferrocarril lo primero que tenemos que apostar es por la electrificación del ferrocarril por no cerrar trayectos porque justo en la discusión de la ley de movilidad sostenible el X cuenca desapareció y yo creo que nos olvidamos de que el papel aguanta todo pero el tiempo va pasando y cada vez estamos peor si nos comparamos con situaciones anteriores nosotros en este punto lo tenemos muy claro y llevamos incluso para esta legislatura la electrificación 100% del ferrocarril el que el 15% de las mercancías sean por ferrocarril siempre hemos mantenido que ahora mismo pueden faltar líneas pero lo que faltan son trenes y capacidades incluso a nivel de desarrollo internacional y en este punto apostamos por supuesto por apoyos y ayudas para el cambio de vehículos sobre todo en todo lo que sería la última milla todo lo que sería el transporte de mercancías de gente que desgraciadamente no tiene capacidad económica para acceder a unos elementos o a unas inversiones a unas adquisiciones de equipos que no lo tendría que hacer este es un papel del estado porque algo que no nos podemos olvidar la movilidad es un servicio público y los criterios economicistas están muy bien pero sin perder de vista que debe haber una economía social y unos criterios de economía social lo que no podemos decir es que como comentaba Diego pues oye yo soy de Huesca y como somos pocos pues quitamos las paradas porque sale muy caro es que por esa misma regla de tres empezamos a recortar y lo dejamos todo en un aspecto privado y economicista yo creo que este es un punto tremendamente importante de la misma forma que a nivel presupuestario nosotros apostamos por tener objetivos desde en kilómetros por habitante o en kilómetros por habitante en función del tamaño de las ciudades de carriles bicis una preocupación bestial que acabamos de tener elecciones el 28 de mayo y empieza ya a haber acuerdos entre los partidos que van a gobernar un municipio y lo primero que dicen voy a cargar el carril y luego apostaremos por la descarbonización y apostaremos por la neutralidad y apostaremos por el cambio climático seamos un poquito serios lo que no vale antes de las elecciones decir una cosa y después de las elecciones ejecutar la contraria y en este punto yo creo que las medidas que llevamos son en esta línea con respecto a lo que serían los vuelos cortos absolutamente de acuerdo creo que hemos desarrollado una red de ferrocarril en alta en alta velocidad y en media media distancia en algunas zonas que no está en ningún otro sitio y la tenemos que explorar la tenemos que explotar pero sin olvidar cuál es la unión entre la alta velocidad y la media o la cercanía porque yo ahora me tengo que ir por ejemplo a Huelva y para que me cobran el billete del doble tengo que ir en A-B a Sevilla y dos horas más de trayecto con una hora de espera porque el tren que antes iba siempre lleno Madrid vuelva desaparecido solo existe uno o perdonarme a las 7 de la mañana que no todo el mundo se puede ir a la estación de Atocha a las 7 de la mañana y levantarse a las 5 de la mañana depende de donde está si queremos apostar por el ferrocarril lo tenemos que hacer con números y con realidades y no solo con ideas de que todos apostamos por el ferrocarril oiga apostaremos por el ferrocarril pero cada año se reduce más el uso estamos en un 3-4% de mercancías ¿cuál es la unión entre puerto y ferrocarril? puerto naval y ferrocarril creo que tenemos todos los datos encima de la mesa para tener una política de transporte y una política de movilidad sostenible con objetivos controlables temporalmente fijados para poder en cierta manera ver que quien gobierne está cumpliendo lo que realmente dijo muchas gracias Fernando le paso la palabra ahora a Inés hola gracias bueno nosotros desde Esquerra Republicana y así lo hemos comentado en nombrables ocasiones en proyectos de ley que hemos presentado y en defensa de emociones que también hemos debatido en el Congreso que nosotros estamos por migrar el transporte de largo recorrido de la carretera al transporte ferroviario y más cuando se trata de mercantías pero aquí no nos debemos engañar o sea esta es nuestra propuesta y pensamos que es la que tiene que ser pero para poder lograr traspasar este transporte de la carretera al sistema ferroviario previamente tiene que haber unas inversiones que es donde la ejecución presupuestaria de todos los años no llega a cumplirse nunca entonces tenemos una idea muy clara que es traspasar este transporte de la carretera al ferrocarril pero como lo vamos a hacer si todavía no tenemos estaciones intermodales que puedan conectar una empresa con el puerto de Tarragona con el puerto de Barcelona por ejemplo o no tenemos claro cómo vamos a hacer que aquel transporte que ahora nos llegará por barco en un puerto del estado si no sabemos cómo transportarlo hacia Europa porque nos hacen falta muchísimos conectores o las producciones que se hacen por ejemplo de cereal en la comarca de Leida en la provincia de Leida que no pueden llegar al puerto de Tarragona por tren porque falta conexiones cuando por ejemplo hay vía por tanto nosotros estamos totalmente de acuerdo de que tendríamos que tener el objetivo por lo menos de un 35% de las mercancías que ahora pasan por carretera que pasen por ferrocarril pero aquí lo primero que hay que hacer es empezar con las inversiones es lo mismo que priorizar el transporte por tren frente al avión está claro nosotros preferimos que se priorice el transporte en tren frente al avión pero si cometemos el error de cerrar transportes por avión de corto recorrido sin tener las líneas de trenes suficientes esto va a ser un caos realmente tal como tenemos ahora las líneas y tal como está distribuido hago una pregunta aquí en general tal como está distribuido ahora los recorridos ferroviarios nos parece que por ejemplo cerrar un puente aéreo Barcelona-Madrid que vaya por delante que yo estoy totalmente de acuerdo en que se cierre pero si no damos si hay este Barcelona-Madrid que lo cerramos y se tiene que hacer con transporte por ferrocarril estamos preparados para absorber todos los pasajeros que hacen este vuelo realmente vamos a dar un buen servicio o va a ser todo un caos lo que sí que está claro es que se han hecho líneas de alta velocidad por encima de nuestras posibilidades a costa de no hacer líneas de rodalías por ejemplo el compañero César Sánchez del PP ha comentado que las líneas ferroviarias del Estado son un ejemplo oiga pues no sé aquí en Cataluña no son un ejemplo absolutamente de nada las líneas ferroviarias son un auténtico desastre y la gente ahora está viajando en ferrocarril en Cataluña cuando no hay incidencias ni hay averías porque el transporte es gratuito y así te lo dicen múltiples personas que están que están yendo cada día en tren o sea te dicen no no yo es que al final voy porque es gratuito porque si a sobre tuviésemos que pagar para utilizar el tren esto ya sería un despipote por tanto no tenemos unas buenas unas buenas líneas y aquí falta invertir y pido a los a los partidos que probablemente puedan estar a gobierno que prioricen el invertir lo que se presupuesta porque tenemos mucho trabajo para llevar para llegar a acuerdos en los presupuestos generales del estado para que después estas inversiones queden en nada o queden en un 10% de la ejecución presupuestaria si realmente nos lo creemos debemos ir hacia aquí después un punto que también hemos hemos intentado que que tire para adelante desde Esquerra Republicana es desarrollar con agilidad y eficiencia los puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos les recuerdo que Joan Capdevila el ponente de la ley de cambio climático incluso llegó a crear una subcomisión para que se introdujeran medidas más ambiciosas en este ámbito y aquí queremos destacar también que para para que se implemente el vehículo eléctrico tiene que haber más puntos de recarga porque uno de los principales problemas para que la gente no se compra un vehículo eléctrico es cómo voy a llegar a tal destino si entre medio no tengo puntos de recarga y aquí es donde les voy a hablar otra vez de equidad territorial o sea no podemos pensar que siempre estamos en una gran ciudad donde tenemos de todo para podernos desplazar tenemos que pensar en las zonas rurales que para tener un vehículo eléctrico y desplazarse a una ciudad igual entre medio tendrán que parar a repostar y es aquí donde les tenemos que dar facilidades por tanto creo que si de verdad nos creemos la movilidad sostenible de los presupuestos generales del estado debemos dar soluciones y ejecutar el 100% de lo presupuestado pero siempre en líneas que sean eficientes y creo que lo que hace más falta son objetivos y objetivos claros porque ahora aquí escuchando este debate oye es que nos vamos a encontrar en el congreso el día 17 de agosto y esta ley de movilidad sostenible la tenemos para el día 20 porque estamos todos totalmente de acuerdo pero después vamos a ser capaces de fijar estos objetivos que calendario de ejecuciones vamos a tener cuánto dinero vamos a destinar a cada sitio porque es muy bonito decir lo que vemos lo que pensamos lo que queremos hacer y cómo lo deberíamos hacer pero después esto hay que sacarlo del papel y ponerlo en el mapa pero en el mapa real no en un mapa de proyectos también y bueno desde nuestro punto de vista esto es ejecución presupuestaria y apostar por el transporte ferroviario pero primero arreglemos las líneas porque si no nunca vamos a llegar a este trasvase de las mercancías o nunca vamos a llegar a este trasvase del avión al cerrocarril Muchas gracias Inés Iñaki por favor Sí mira esta parte preguntabas sobre el tema de eficiencia básicamente entonces voy a para cara a la eficiencia esta ley o sea en la eficiencia en el marco de qué es lo que hace una ley con respecto yo creo que habría dos aspectos básicamente cada eficiencia es en la planificación de las nuevas infraestructuras y luego la planificación en la organización de lo ya existente con respecto al tema de la planificación de nuevas infraestructuras aquí la ley lo que tendríamos que ver es cómo avanzar en cómo regular el estudio de impacto desde el punto de vista de eficiencia en las nuevas infraestructuras hay que recordar que el Estado español ha venido haciendo inversiones pues durante los últimos 40 años que la mayor parte de ellas no han redundado en lo que es la eficiencia y en ese sentido el incorporar dentro de la planificación el análisis de los ciclos de vida de las cargas ambientales en cualquier o sea durante toda la vida de esa infraestructura sería un elemento que sería esencial hay que recordar o sea que todas esas infraestructuras que hemos venido haciendo en alta velocidad etcétera hasta qué punto están redundando precisamente en esa eficiencia energética eso por un lado y luego con respecto a la organización de lo ya existente pues comentaba bastante lo de los vuelos cortos efectivamente eso lo de los vuelos cortos es uno de los elementos de menor o sea del que hay más derroche energético en ese sentido y estamos de acuerdo y el otro elemento en el que quiero incidir es en el tema del transporte ferroviario en el transporte ferroviario tendría que hacerse una redefinición desde el punto de vista de eficacia de eficiencia energética de tal como están organizados en estos momentos como están planificados los principales ejes de transporte europeos en la península os voy a poner un ejemplo en nuestro caso el eje atlántico deja al lado uno de los principales centros deja de lado a uno de los principales centros intermodales de transporte ferroviario de transportes en el país vasco y concretamente el de Vitoria Castilla la Ibasca que ha sido la mayor inversión en infraestructuras en los en los últimos en las últimas décadas en el país vasco deja al margen todo el tema del transporte de mercancías por así decir por ejemplo y es una de las principales infraestructuras que se que se ha realizado y todavía se va a realizar en los próximos años hay que volver a hacer una relectura de lo que son los los principales ejes de transporte de mercancías precisamente desde el punto de vista de la eficacia y entonces yo lo que sí en esta ley que se reanalice lo que son infraestructuras planificadas desde ese punto desde el punto de vista de la eficiencia energética en toda la la vida de esas infraestructuras yo creo sería uno de los elementos que esta ley podría aportar para el futuro podrían ser unas aportaciones de futuro importantes muchas gracias Iñaki Idoia por favor si bueno yo creo que lo he dicho antes nos apostamos por el transporte accesible intermodal como he dicho que preserve el comercio y garantice las cadenas de suministro avanzando en esa descarbonización entonces además cumpliendo con lo que dice el pacto verde europeo es verdad nosotros tenemos entramos con un paso de conectar la península con Europa con 7.000 camiones transporte por mercancías fíjese si queremos apostar por un transporte accesible y además que sea descarbonizado otras temas habéis hablado del ferrocarril el transporte ferrocarril de viajeros y nosotros desde luego estamos de acuerdo con todo ello hay que fomentarlo pero también creo que para ello hay que trabajar todas las inversiones como bien decía la portavoz de Esquerra Republicana porque lo cierto es que si la gente muchas veces no lo usa es porque no hay inversiones no hay accesibilidad hay muy pocos trenes con excusas de la electrificación se nos están diciendo que no pueden aumentar los horarios etcétera como a nosotros nos ha pasado en Euskadi y luego te dicen que no hay gente pues para la gente no tiene formación para conducir estos trenes nuevos entonces bueno creo que ahí tenemos un gap que creo que eso hay que modificarlo en cuanto a los vuelos cortos nosotros no lo vemos mal desde luego pero siempre que existe una alternativa adecuada porque en función de duración del trayecto de la conectividad y la seguridad tiene que haber una alternativa porque por ejemplo nosotros pues por ejemplo de ir a Bilbao a Madrid entre hoy de momento es un tema inviable por horarios por temas de tiempo etcétera entonces sí pero me gustaría saber quién va a establecer esos términos esa alternativa quién va a decidir qué es lo adecuado cuántas horas cuánto no o cómo se va cómo se va a tirar y esto pero bueno es interesante la verdad nosotros en mejorar el despliegue de energías renovables para la movilidad desde luego creemos que hay que hacer un impulso muy grande sobre todo en el transporte por carretera porque se puede electrificar se puede hacer de forma eficiente de hecho por ejemplo en Bilbao también hay una hay un hay para hacerlo de forma eficiente hay una alternativa es un tema pionero una medida pionera que es que el metro le va a dar energía a los autobuses urbanos por ejemplo entonces creo que en ese sentido se pueden hacer cosas interesantes también para esto creo que también hay que madurar tecnologías porque es verdad que tenemos ahí el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos que pueden venir de biomasa de residuos agroalimentarios etcétera sobre todo para transporte marítimo y transporte aéreo nosotros ahí sí que bueno estamos de acuerdo en impulsar todo este tipo de proyectos y además que tengan una serie de financiación estaríamos de acuerdo también con reducir todos los desplazamientos motorizados pero también creemos que hay que hacer cultura en cuanto o conciencia hacia la ciudadanía de que esto es así de que hay que modificar los hábitos de consumo creo que habría que hacer un esfuerzo en ello y apostar desde luego nosotros así lo tenemos apostamos por los carriles bici en todo en todo en todo y por tanto también en el estado también se ha hablado de 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 las administraciones públicas nosotros creemos también que tienen que ser ejemplarizantes en el cumplimiento de todos los acuerdos que vienen de Europa y creo que habría que bueno pues promover la elevación de planes de actuación en temas de movilidad y después desde luego en el proyecto de ley se está se está haciendo habéis hablado también creo que de las el tema de las emisiones de la reducción de emisiones creo si no recuerdo mal hoy había una reformulación o del PENIEC que creo que no había un borrador creo que lo han que lo han publicado hoy o que iban a hacer algo hoy entonces creo que también deberíamos ver un poco ese calendario cómo se fija eso y a ver si hay modificaciones o no en ese sentido y nada más muchas gracias Genis bien muchas cosas van saliendo yo intentaré ser breve para no repetir demasiadas yo creo que en el fondo en este debate hay una contraposición entre las voluntades las realidades no querría ahora entrar en polémica pero Daniel Sendero decía nosotros en el programa electoral llevamos es que no se trata de llevarlo al programa electoral sino se trata de ejecutarlo y por tanto hay un problema de fondo entre las promesas y las voluntades y la ejecución de las mismas sin entrar a polemizar directamente pero yo creo que el debate de fondo es este es decir cuáles son los planteamientos y cuál es la realidad de la ejecución como decíamos antes de la ejecución presupuestaria para hacer posible esto porque esto sin duda alguna no es un cambio de hoy para mañana es un cambio progresivo y el cambio progresivo requiere de dos cosas por un lado grandes inversiones que son las que yo creo que se ven muy frustradas como apuntaba anteriormente y por otro lado hay toda una serie de medidas colaterales y puntuales que pueden ayudar a esta progresividad y que además tienen coste cero prácticamente es decir para lanzar algunas ideas hay cuestiones pendientes la liberalización de determinados corredores se ha hecho con corredores ferroviarios pero en cambio hay tramos de corredores ferroviarios que no están liberalizados porque unos sí y otros no o la misma liberalización que se ha hecho con los tramos ferroviarios porque no se puede hacer también el transporte terrestre seguramente esto llevaría a más competencia llevaría a más servicio llevaría a una reducción de precios y en definitiva para los consumidores y usuarios pues unos beneficios adicionales en competencia y en rebaja de precios o medidas por ejemplo como permitir la venta de las plazas sobrantes en los servicios discepcionales que muchas veces se ven condicionados a tener que alquilar todo un autocar entero cuando tú quizá podrías compartir una cuestión que se hacía con los turismos compartir ese recorrido o sistemas de cabotaje que en él se llaman hay toda una serie de medidas puntuales y progresivas que yo creo que habría que sin coste de inversión se podrían realizar y nos ayudarían a hacer esta transformación este traspaso gradual a todo este mundo y aquí coincido con lo que apuntaba Inés es decir es que hay determinados cambios que tampoco los podemos hacer de copiporrazo la gran pregunta ¿qué piensan ustedes de los vuelos cortos? ¿qué pensamos de los vuelos cortos? el problema es ¿existe alternativa si no existen estos vuelos cortos? porque hoy en día en el escenario actual suprimir el puente aéreo pues quiere decir que decidamos en la vida optar por colapsar el transporte a Madrid-Barcelona a Barcelona-Madrid porque la misma demanda que hay de la vía ferroviaria existe también en la vía aérea y por tanto tú puedes tomar esta decisión pero ¿cuál es el plan B para dar salida a toda la gente que hoy en día utiliza el transporte aéreo? que seguro que tenemos la conclusión de que el transporte es corto sería más eficiente solucionan ferroviaria y tal sí, pero lo que tiene que ser eficiente es que al final encuentres billete también y hoy en día yo creo que este escenario no está contemplado porque el plan B la alternativa no está suficientemente organizada por tanto yo apuntaría a una primera idea a no confundir voluntades con las realidades la realidad requiere de cambios los cambios hay algunos que son de mucha inversión económica que se tiene que hacer pero hay algunos que son de voluntad política y de corregir algunas situaciones totalmente anómalas como la liberalización de algunos corredores o la configuración legal de algunos servicios y con todo esto hacer un camino progresivo en el que como os apuntaba anteriormente las administraciones no solo tienen que ser ejemplarizantes sino que tienen que ser una vía de apoyo porque a veces cuando se toman determinadas medidas de reducción del acceso de coches de matriculados en no sé qué fecha a determinadas zonas bueno pues está muy bien para conseguir el titular está muy bien para conseguir que estos coches no entren y reducir la circulación de estos vehículos pero no somos conscientes que estamos poniendo el dedo en la llaga en gente que no es que tenga ese coche ni esa furgoneta por voluntad propia si es que no tiene alternativa o no tiene recursos para poderla cambiar y por tanto aquí las administraciones no solo tienen que ser ejemplarizantes en sus conductas sino que tienen que ser el punto de apoyo a través de subvenciones a través de programas para dar salida a unas situaciones que yo creo que la mayor parte de las personas no son por voluntad de emitir cuantos más gases de CO2 posibles sino que son por la imposibilidad de poder cambiar las herramientas de trabajo los vehículos de trabajo de los que disponen Muchas gracias tienes Diego Muy bien pues bueno es verdad que se ha dicho ya prácticamente todo pero bueno sí que tres puntos que me gustaría recalcar hablabas Carlos del plan de recarga eléctrica yo creo que es muy importante creo que ¿se escucha? Sí, sí se escucha creo que el plan de recarga eléctrica pues bueno incluso ese ese número de 30.000 habitantes nos parece demasiado elevado o sea 30.000 es un municipio ya grande pero yo yo creo que que en los puntos de recarga tendríamos que ir hacia una idea de pues igual que hemos hecho con la fibra óptica todos los municipios queremos que tengan fibra óptica pues todos los municipios queremos que tengan un punto de recarga y no me parece ninguna locura si queremos que en 2030 pues todos los los coches que se vendan ya sean eléctricos en ese sentido además solo faltaría que el mundo rural que es el que está acogiendo esa esa transición con la implantación de energías renovables no hubiese esa facilidad con los puntos de recarga que yo creo que que en ese sentido son importantes y que también pueden convertirse en algo dinamizador del territorio entonces eso por un lado luego el punto fundamental es el ferrocarril yo creo que el ferrocarril nosotros es nuestra nuestra gran apuesta creo que es una medida vertebradora del territorio pero lo que tiene que ser al principio Daniel hacía mucho énfasis en la alta velocidad bueno yo la alta velocidad está bien pero no es solo por lo que se puede apostar es decir nosotros por ejemplo hubiésemos preferido mucho más un modelo como el alemán de ferrocarril en el que prácticamente desde cualquier municipio de 15.000 habitantes se puede llegar a Berlín porque bueno pues es un tren que también es muy rápido pero que va teniendo más paradas a lo largo del territorio aquí el problema de la alta velocidad es que para ser eficiente desde esos criterios economicistas pues ha generado muy pocas paradas entre medio entonces todos esos territorios también que quedan entre parada y parada se van vaciando porque la gente va yendo hacia el origen o el destino porque se va aglomerando allí entonces en ese sentido yo creo que hay que fomentar mucho más un ferrocarril con muchas paradas por el territorio con todas las posibles dentro de unos criterios para que de verdad haya una vertebración potenciar mucho la media distancia y que haya unos servicios decentes en ese sentido y no cerrar ni una línea y en muchos casos hay líneas que se pueden abrir y que creo que sería interesante y luego también se ha comentado no sé si Fernando el tema de los horarios eso es fundamental a veces hay horarios que no se entienden o que pues yo puedo dar ejemplos de trenes que uso que los ponen a la misma hora que el autobús que sale y solo hay un tren por la mañana y un autobús por la mañana y salen a la misma hora bueno pues esto hay que revisarlo porque estamos duplicando el servicio y luego eso genera que Renfe diga no es que no se usa bueno no se usa vamos a ver por qué no se usa porque igual el horario tiene algo que ver y lo mismo ocurre en media distancia con las paradas en muchos municipios rurales no en muchos trenes de media distancia no se contabiliza porque muchas veces no hay revisor no se contabiliza las personas que suben al tren y con lo cual luego se genera un problema de que hay menos aparecen en las estadísticas menos pasajeros de los que en realidad hay y entonces luego se dice vamos a hacer un análisis de la línea cuántos pasajeros ha habido bueno pues esto son son cosas que ocurren bueno pues todo esto yo creo que hay que darle una vuelta para poder poner el ferrocarril pues como el medio de transporte prioritario entre municipios siempre que se pueda entonces en ese sentido yo creo que debemos apostar por el ferrocarril pero eso implica pues que todos los años en los presupuestos generales del estado la inversión en líneas ferroviarias debe ser mayor y priorizando siempre la España vaciada que es la que se ha quedado normalmente fuera de esa planificación de líneas y la que en la que en algunos casos incluso se han cerrado líneas como la de Cuenca que también ha salido mencionada que se cerró este año y luego con los vuelos la prohibición de vuelos pues bueno hay un poco algunas de las cuestiones que han dicho los compañeros que sea realmente posible porque la planificación ferroviaria que tenemos en España como como es radial genera pues que por ejemplo si yo quiero ir de Santander a Barcelona eso sería un vuelo corto pero si lo tengo que hacer en ferrocarril tengo que ir a Madrid tengo que pasar por Madrid hacer Santander Madrid Madrid Barcelona entonces ese tipo de tenemos que ver donde sí y donde no en el Madrid Barcelona que ha salido pues a mí me parece que sería bastante fácil con hay que ver que la línea sea capaz la línea ferroviaria sea capaz de acoger toda la demanda pero yo creo que con trenes cada 20 o 30 minutos que es la frecuencia que actualmente hay entre las 3 o 4 compañías que están operando pues quizá el Madrid Barcelona o ciertas líneas se podría se podría implementar ya y en otras habría que trabajarlo porque porque el hecho de que siempre tenga tengas que pasar por la capital para ir a otro destino pues puede complicar algunos viajes entonces en ese sentido nosotros en principio estamos a favor pero pero hay que planificar pues que que hacer con con algunos destinos como pues eso si quieres ir de de Santander a Barcelona que en ferrocarril pueden llegar a ser pues 10 horas con los transbordos y tal mientras que en avión es una hora entonces esa sería nuestra postura Hombre ahí está claro muchas gracias se habla cuando se habla de la eliminación de vuelos domésticos entre ciudades en las que exista una alternativa ferroviaria y por supuesto haciéndolo bien adecuada en términos de conectividad y seguridad y con una duración nosotros hemos estimado cuatro horas en cualquier caso me alegro de que haya bastante coincidencia en estudiar el tema y de que sería viable en muchos casos si se hace bien por supuesto y que además sería interesante hacerlo por motivo de eficiencia vamos muy mal de tiempo voy a el último bloque era sobre movilidad sostenible en ámbitos urbanos y rurales mucho de esto se ha hablado pero voy a entroncar ya con las preguntas del público que muchas de ellas van en este sentido por ejemplo una de las cuestiones que queremos plantear y hay alguna pregunta en ese sentido es el tema de las zonas de bajas emisiones porque hay mucha preocupación por el anuncio que se han hecho y se ha comentado aquí por parte de algunos de los ponentes algunos ayuntamientos como Valladolid o Gijón Elche y alguno más Valladolid Gijón Elche y no sé alguno más que han anunciado ya que iban a eliminar o que iban o se planteaban estos nuevos ayuntamientos eliminar las zonas de bajas emisiones o eliminar también o desmantelar carriles bici eso es una cosa importante queríamos preguntar ¿consideran que las zonas de bajas emisiones son una buena herramienta para la reducción de la contaminación atmosférica y de los gases de efecto invernadero? En ese sentido hay algunas preguntas también entre el público de si ven que sería importante reformar las etiquetas de la DGT porque ahora mismo están mal hechas y están permitiendo que entren coches que tienen una gran emisión de CO2 mientras que hay otros a lo mejor convencionales más eficientes que no pueden entrar porque tienen una etiqueta distinta o no podrían entrar en virtud de lo que determina la zona de bajas emisiones es decir si creen que habría que incrementar incorporar el parámetro de CO2 en las etiquetas de la DGT para que pudieran entrar realmente los coches que menos emisiones tienen luego hay alguna cuestión también sobre eficiencia energética en ese sentido de alguien que no ha puesto su nombre que va dirigido a César pero en general yo creo que se puede contestar por todos que es más o menos que teniendo en cuenta que el uso de electrocombustibles es totalmente absurdo desde el punto de vista energético para el transporte por carretera si lo concentrarían en el transporte marítimo y la aviación y luego hay alguna cuestión más relativa a la financiación del transporte público y ahí también queríamos hacer una pregunta de si en esa ley de movilidad sostenible financiación del transporte público fijarían serían partidarios fijar por ley una aportación mínima mínima y máxima también pero bueno de luego una aportación mínima del Estado a la financiación del transporte público Daniel no tenemos mucho tiempo a ver yo creo que las zonas de bajas emisiones están en la ley están en el PINIEC son una gran herramienta aquí volvemos a lo que ha dicho creo que ha dicho Fernando pero realmente hay que tener mucho ojo hay que ser analistas de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde queremos ir porque precisamente ahora tenemos un ministerio de transición ecológica y a partir de la después de las elecciones del 28 hemos visto que hay un fejadío de transición ecológica que está desapareciendo y nos encontramos con estos casos esto no es un capricho medioambiental que queremos no sé cómo piensan algunos esto es un tema de salud de salud pública por lo tanto yo creo que es una herramienta útil si queremos realmente apostar por una movilidad sostenible y saludable las zonas de bajas emisiones es una herramienta muy útil y hay que dejar claro a la ciudadanía española que estamos hablando de aparte de reducir emisiones estamos hablando de salud pública de evitarles enfermedades en un presente y en un futuro por lo tanto yo creo que las zonas de bajas emisiones es una herramienta fundamental tiene que estar y aquellos que las quiten deberán explicar por qué la están quitando porque al final para mí es un atentado contra la salud pública de los ciudadanos y las ciudadanas de este país luego respecto a las etiquetas de de los vehículos yo creo que habría que sentarse sentarse con el sector hacer un análisis estudiarlo y hacer esa transformación conjuntamente con el sector esto lo hemos tenido estos debates en las comisiones y yo creo que habría que hacerlo analizarlo estudiarlo y hacerlo juntas al sector luego qué preguntas tenemos más bueno como he dicho anteriormente tenemos que tener mucho cuidado de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos yo creo que todo este tema de transición ecológica lucha contra el cambio climático que hablamos de salud al final también de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas pues dependiendo de lo que pase por un riesgo o por un peligro por lo tanto nosotros vamos a garantizar siempre seguir trabajando en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático vale una pregunta que te falta por responder es la priorización del uso del hidrógeno verde y los electrocombustibles hacia transporte marítimo y de aviación a ver hemos sido nosotros el gobierno que hemos elaborado la estrategia del hidrógeno verde por lo tanto hay una apuesta sin precedentes por el hidrógeno podemos ser el hub del hidrógeno España puede ser el hub del hidrógeno podemos ser un país exportador y tenemos que ser conscientes antes lo hablábamos hay sectores los cuales se pueden descarbonizar más fácil otros son intensivos en carbono por ejemplo aquí estamos gente del País Vasco de una comunidad autónoma con fábricas muy intensivas en carbono yo creo que el hidrógeno puede ser ese paso intermedio para descarbonizar esas industrias intensivas en carbono por lo tanto una apuesta clara por el hidrógeno y en el caso del transporte la cuestión porque como estás hablando igual porque desde el punto de vista energético es absurdo utilizarlo el transporte por carretera es lo mismo el transporte que podamos pasar acompañando al sector al ferroviario bienvenido sea pasaremos todo el que se pueda y aquellos que tengan que seguir por tráfico rodado pues intentan buscar pues tarde aquellas entradas activas menos contaminantes y más saludables para nosotros y para nuestro planeta Muchas gracias César Bueno pues efectivamente yo creo que hay que apostar por el hidrógeno verde y así lo hicimos desde el Partido Popular que presentamos una ley vetada por cierto por el Partido Socialista y por el gobierno durante esta legislatura una ley de impulso al hidrógeno verde en nuestro país y por supuesto que hay que enfatizar que el transporte aéreo y el transporte marítimo muy especialmente va a tener en los biocombustibles y en los combustibles sintéticos desde luego una alternativa en donde ellos mismos las propias industrias van a poder invertir y eso es precisamente lo que tenemos que hacer en relación a las zonas de bajas emisiones son esenciales desconozco los motivos por los cuales algunas ciudades han decidido replantearse el modelo de esas zonas de bajas emisiones en ningún caso creo que lo vayan a las vayan a eliminar lo que sí que es cierto es que las zonas de bajas emisiones tienen que ir de la mano de una mejora del transporte público hay que darle una solución hay que dar una alternativa a las personas que se desplazan dentro de las ciudades no se trata de tomar decisiones sin pensar uno de los grandes riesgos que tiene la descarbonización uno de los grandes riesgos que tiene la lucha contra el cambio climático es que se tomen medidas que hagan que el ecologismo que hagan que la defensa de las políticas sostenibles en este sentido sean impopulares por eso es tan sumamente importante que las decisiones que se tomen se tomen de la mano de la ciudadanía se tomen de la mano de la industria de la mano de la economía no podemos arriesgar en la toma de decisiones a que estas medidas se conviertan en impopulares porque le haríamos un flaco favor precisamente a la necesidad de poner en marcha cada vez más políticas ecologistas en nuestro país de defensa de nuestros centros naturales y de lucha contra el cambio climático nosotros vamos a apostar por la descarbonización de la mano de la economía de la mano de las industrias hay que seguir apostando por ciudades más amables ciudades con menos contaminación ciudades con más zonas bajas en emisiones pero tenemos que ser conscientes también de que somos más y cada vez vamos a ser más y tenemos que tener en ese sentido un enfoque que nos permita solucionar los problemas a medio y largo plazo los problemas de las ciudades y también los problemas de la España rural en donde hay que dar una alternativa una alternativa al gasoil que hoy se utiliza en la España rural que es una realidad y hay que buscar alternativas y desde luego solucionar el problema de la recarga eléctrica en nuestro país que en estos momentos no está implantada y esa es una realidad por eso para nosotros es tan importante utilizar bien los recursos europeos para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de utilizar estas recargas artificiales perdón de electrificación este mapa nacional de electrolineras que propusimos durante los últimos meses de la legislatura en el Congreso y que son esenciales gracias Fernando bueno por supuesto estamos a favor de todo lo que suponga descarbonizar tenemos muy claro que una ciudad 100% eléctrica tiene emisiones cero porque la electricidad en uso no emite emisiones cero quiero decir relativas a la componente energética pero a mí en las zonas de bajas emisiones y todo lo que significa me parece que le tenemos que dar otra vuelta también no solo en esos 50.000 porque oye en la ley de cambio climático mi ciudad no existe bueno la de Diego ya ni aparece como todo el que el que sea de menos de 50.000 pues como si la ley no fuera nuestra nosotros somos ciudadanos de otro orden y otra manera creo que las zonas de bajas emisiones y el urbanismo urbano tiene que estar relacionadas la recuperación del barrio la recuperación cultural y la capacidad de tener vamos a llamarlo prestación de servicios más cercanos ejemplos tenemos con las supermanzanas de Barcelona con Pontevedra con lo que se ha hecho en Vitoria-Gaztey entonces yo creo que tenemos que por delante primero una máxima no prohibir aquello que no tenga una alternativa previa porque sí que creo que es muy importante sobre todo a nivel de renta cuando estamos hablando de última milla cuando estamos hablando de no acceso a ciudades cuando estamos hablando de las zonas rurales de no utilización de vehículo privado etcétera etcétera si no damos una alternativa a la gente que no tiene recursos económicos lo que estamos provocando son damnificados el famoso damnificado por la mejora tecnológica oiga yo no llego a estar como todos mis vecinos está muy bien que en esta ley Omnibus como este último grupo que nos has marcado Carlos porque pasa la ley Omnibus que aprobó ayer el gobierno aquí cabe todo y tú dirás te has dejado de contestar la vigésimo tercera pregunta del paquete este en esta ley decir oye voy a desgravar un 15% del vehículo eléctrico no nos olvidemos que una desgrabación fiscal esto es muy americano del IRA que acaban de sacar una desgrabación fiscal supone que hay algo que grabar o algo que desgrabar y muchas veces hay que tener cuidado con los vehículos de apoyo que en muchos casos no son aplicados con lo cual a tu primer gran bloque estamos totalmente de acuerdo en lo que suponen las bajas emisiones pero sin perder la componente cultural que deberían de tener aquí no se trata de peatonalizar las almendras centrales aquí se trata de jugar con barrio se trata que la gente viva allí donde está no convertir las almendras centrales en zonas de bares recreo merchandising y todo lo que queráis estamos hablando de ciudades para vivir no para ahorrar energía o para que sea un aparato económico fantástico creo que nos tendríamos que tener una componente mucho más humana en lo que sería el diseño urbano en lo que sería la dimensión urbana la dimensión de las propias ciudades tanto en velocidades en todo lo demás yo creo que este es un punto importante otros elementos pues a mí cuando escucho y todo el mundo pues he oído a Daniel a César del hidrógeno verde y todo lo demás para nosotros el hidrógeno es importante pero es importante como la guinda del pastel no como el pastel entero a mí me preocupa muchísimo todo este procedimiento especulativo que está saliendo empezando por una empresa pública que es Enagás que es el H2MED que vamos a infraestructuras varadas en inglés queda mucho más fino lo de Stranded Codes pero vamos a esto afortunadamente por las noticias que nos llegan la modificación del del PENIEC supone algunos elementos de mejora considerables y algunos otros que habrá que estudiar detenidamente que no lo están siempre parece que programamos nuestra política energética por la oferta y nunca por la demanda y cuando hablamos de movilidad hablamos de demanda cuando hablamos de hidrógeno hablamos de oferta vamos a ver yo creo que el hidrógeno es un vector de alta entalpía de alta capacidad energética que lo debemos utilizar cuando no podamos electrificar y ahí está la respuesta a tu pregunta si yo puedo tener un sistema de transporte que puede ser electrificable no hace falta hidrógeno de ahí para nosotros la barbaridad de ADIF cuando dice voy a hacer un tren de hidrógeno pues ya solo le falta ponerle cañones y sea el tren blindado que recorra toda España repartiendo caramelo oiga si está la línea electrificada para qué quiere usted utilizar electricidad para producir hidrógeno y luego utilizar el hidrógeno cuando ya tiene la electricidad en la propia línea y luego hay un punto que se mencionaba aquí con esto del hidrógeno nosotros pasamos mucho miedo con los hub esto de ser intermediario de algo nos preocupa muchísimo no solo por las infraestructuras varadas creo que España tiene una posición y con este PENIE que vamos a ver si lo podemos cumplir de incremento de potencia de Renault y que según pues yo tengo nota de parte que son 42.000 megavatios adicionales a lo establecido somos capaces de producir electricidad barata utilicemos esa electricidad barata para fomentar una industria que la pueda emplear pero utilizar esa electricidad barata para producir hidrógeno para llevárselo a Francia con una infraestructura es absolutamente descabellado volvemos al capitalismo concesional y a esto de las inversiones varadas que nadie entiende bueno si lo entiende aquel que puede hacer la inversión y acaba siendo castor 1 castor 2 bueno oye celebremos que Musel creo que cargó el otro día un barco yo creo que esto tenemos muchísimo que aprender con el pasado y apostar y racionalizar que supone cada vector energético entendemos que para aviación para naval para transporte de largo recorrido en distancia y carga no nos olvidemos España la distancia más larga salvo que hablemos de transporte hacia con conexión europea son mil kilómetros tengamos un suministro vamos a llamarlo todo aquello que no podamos electrificar y que sea necesario transportar busquemos la alternativa pero no pongamos de moda que esto es una guinda no un pastel entero que aquí parece ser que los planes de Nagas se vieron con hidrógeno y no se vieron que necesitaban 50 gigavatios más de potencia renovable y si producimos somos capaces y perdonadme con esto ya acabo si somos capaces de producir electricidad barata utilicemos esa electricidad para producir otras cosas creemos industria creemos valor reverdezcamos la economía pero no nos dediquemos a ser un intermediario de algo lo del hub quedará muy bonito en las escuelas de negocio pero solo vale para hacer infraestructuras que luego nos vamos a tener que comer vía presupuestos del estado como muchas radiales tenemos y otras muchas historias que nadie nos ha pedido que las hiciéramos fundamentalmente porque apostamos por la oferta y porque los estudios de demanda son inexistentes y perdonadme que me haya extendido pero en esta ley unibus que nos has planteado aquí y me he debido dejar 10 o 12 temas pero como tú eres una persona temerosa no me los vas a sacar porque dices este nos tiene aquí hasta las 5 de la tarde desde luego que no porque llevamos fatal de tiempo pero bueno muchas gracias no hay nada como eso venga Inés muchas gracias Fernando Inés tu turno bueno nosotros está claro que estamos a favor de que en las ciudades tiene que haber zonas de bajas emisiones pero volvemos a lo que hemos estado hablando durante todo el web o durante toda la mañana o muchísimas veces en que las zonas de bajas emisiones para la gente que probablemente viva en la misma ciudad lo tiene muy fácil porque tiene un transporte público donde desplazarse y que además este transporte público puede ser electrificado y no tenemos ningún problema pero que es el que pasa con las zonas de bajas emisiones creo que ya ya se ha comentado por otros compañeros que las personas que vienen de los medios rurales no tienen como llegar a una gran ciudad a lo mejor con un vehículo que no sea que no pueda entrar por tanto lo que hay que garantizar para que las zonas de bajas emisiones no hagan damnificados es dar soluciones y dar ayudas sociales al transporte público y dar ayudas sociales a las clases más necesitadas como por ejemplo pueden ser los conductores de última milla que probablemente querrían tener un camión eléctrico o tener una furgoneta eléctrica pero que ahora mismo no se pueden permitir porque viven en una total precariedad laboral por tanto los desgrávenes fiscales o las ayudas tienen que ir por criterios equitativos no puede ser que demos una ayuda en un café para todos que demos una ayuda al que la necesita pero también al que no la necesita porque esto no son cambios equitativos y volverá a pasar que se van a cambiar vehículos personas que quizás están utilizando un vehículo cuando no le haría falta porque tiene un transporte público eficiente al lado de su casa y les vamos a dar una ayuda a estas personas en detrimento de otras personas que lo van a necesitar porque aparte de que tienen muchas más necesidades económicas viven mucho más lejos de una gran ciudad y se tienen que desplazar por fuerza a esta ciudad o trabajar porque no tienen un medio de transporte fiable por tanto intentemos que estas medidas sean equitativamente sociales y después ya para ir terminando un tema que quizás me he dejado y que tendríamos que estar hablando y exponiéndolo muchísimas veces aquí hay partidos políticos que han puesto sobre la mesa ampliaciones de aeropuertos antes que terminar ejecuciones presupuestarias de rodalías o sea de verdad nos creemos que queremos potenciar las rodalías o que queremos cerrar vuelos nacionales cortos pues quizás no deberíamos ampliar aeropuertos no sé digo porque a veces es como un poco desproporcionado decir que vamos a hacer una cosa cuando mientras tanto estamos promocionando al revés y lo mismo de los trenes que son supuestamente ineficientes no hay ningún tren supuestamente ineficiente el que es ineficiente es el recorrido no el recorrido perdón el horario que hará aquel tren porque si tú a una población le pones un tren con un horario que no se adapta ni a las necesidades laborales ni a las necesidades estudiantiles es evidente que no lo va a coger nadie por tanto no lo desmanteles pon unas opciones horarias que vayan bien a todos yo lo que sí que voy a pedir a los partidos que sean a gobiernos que por favor sean coherentes con lo que piden y con lo que escriben porque después estaría muy bien que se pueda ejecutar y llevar a cabo solo esto nosotros vamos a estar completamente a favor de continuar con la tramitación de la ley de movilidad sostenible y sobre todo no lo volvamos a perder financiación de esta movilidad sostenible pero que esta financiación y que lo que se acorde en esta ley tenga un calendario de ejecuciones porque es que si no vamos a volver a tener aquí una redacción de buenas intenciones pero no una ley gracias muchas gracias Inés Iñaki perdón que no tenía dado el micrófono con respecto a las zonas de bajas emisiones están mal enfocadas en las zonas de bajas emisiones en general porque tienen más que ver con estrategias de sustitución de vehículos que realmente con racionalización del no uso del vehículo privado en estas zonas ahí tendríamos que redefinir la estrategia de las zonas de bajas emisiones sobre todo fundamentalmente porque lo que tienen que contribuir a que sea un modelo de transición equitativo en el tema del transporte y eso sería el elemento fundamental que tendríamos que redefinir estoy de acuerdo con ellas pero lo fundamental no es qué coches y qué vehículos qué etiqueta tienen que tener sino a qué necesidades tienen que responder y para eso está el transporte público y también entonces tiene la racionalización del transporte en estas zonas y ahí es donde tendremos que tener unas políticas equitativas de modelo de transición en lo que es la circulación en este sentido y con respecto al uso del hidrógeno es como ponerse la chapa esa del hidrógeno que realmente considero que en estos momentos es un engaña bobos porque tenemos que no podemos estar vendiendo modelos en los que supone un mayor derroche energético tendremos que ver hay todo el mundo somos conscientes de que es la electricidad las las los diferentes modelos de uso de la electricidad lo que es la vía de transición y lo que habrá que ver es en aquellos en aquellos tipos de transporte en los que lo eléctrico no es viable todavía qué sistemas habrá que implantar pero fundamentalmente incluso en un puerto donde se está contaminando muchas veces más es en la carga y descarga por ejemplo de los puertos no podríamos tener realmente alternativas a corto plazo en la electrificación de estas infraestructuras en estar intentando vender hoy grandes inversiones en el tema del hidrógeno es realmente es despistarnos del objetivo de lo que tenemos que tener en estos en estos momentos tenemos que seguir investigando en esas vías etcétera pero en estos momentos es un derroche de energía eléctrica cualquier modelo basado en el hidrógeno muchas gracias Iñaki y Doya por favor sí bueno con respecto a la zona de bajas emisiones es verdad como han dicho ya que está recogido en la ley de cambio climático en el PENIE puede ser una herramienta útil pero creemos que se tiene que regular bueno no lo creemos se tiene que regular por las organizas municipales entonces tiene que estar tiene que ser de acuerdo al diseño del urbanismo propio pero también estoy de acuerdo también como lo que han dicho aquí todos los compañeros que hay que tener cuidado con el tema también de los vehículos que entran y no entran con el tema de las etiquetas que habrá que bueno pues redefinirlo o ver cómo se puede hacer ¿por qué? pues porque el parque móvil en estos momentos para una persona que viene de fuera bueno para una persona que viene de fuera pues si hoy en día el parque móvil tiene una antigüedad de 14 años pues habrá gente que a lo mejor tenga que ir a trabajar en esas ciudades que a lo mejor no pueda entrar con el coche y esto es un despropósito o sea habrá que darle alguna alternativa nosotros en ese sentido desde luego creemos que es necesario complementar o comentar el rejuvenecimiento del parque móvil y acelerar esa reducción de emisiones a través de un plan Renove por ejemplo para sustituir pues aquellos vehículos convencionales con más de 15 años o más de antigüedad por modelos de bajas emisiones y otorgar ayudas a estas personas ¿no? Entendemos aparte de bueno luego de fomentar unos puntos de recarga pero desde luego menos puntos de recarga pero con mucha más potencia ¿no? a lo mejor y con respecto al hidrógeno al hidrógeno verde yo lo vuelvo a decir el hidrógeno no es sustitutivo del gas natural su producción necesita energía renovable por lo que todo consumo que se pueda electrificar o sea electrificable va a usar renovables en lugar de H2 verde ¿no? por lo tanto todo lo que es el sector doméstico el sector servicios incluso el transporte por carretera y ferroviario pues va a ser electrificado porque es mucho más barato ¿el H2 para qué? es una tecnología creemos que de nicho para industria cuando utiliza grandes temperaturas elevadas o transporte aéreo incluso marítimo de larga distancia creemos que en este momento tiene un papel de consumo no masivo y habrá que redimensionarlo en ese sentido pero eso no quiere decir que no haya que potenciarlo ¿no? para determinadas para determinados sectores pero es que además creo que se ha dicho aquí ¿no? puede ser que seamos una potencia exportadora ¿no? yo me parece que también hay que tener cuidado con que sea una potencia exportadora de energía ¿no? porque todos sabemos cuando se exporta mucho al final los precios se equilibran ¿no? entonces yo creo que también esos excedentes deberíamos utilizarlos en que pues como ha dicho Fernando ¿no? en darlo a la industria que la industria haga productos nuevos o alguna producción o sea desarrollos de tecnología o temas industriales pues para que puedan hacer determinados productos con valor añadido que nos pueda posicionar también en otros campos a nivel competitivo a la industria en el sector en Europa o en el mundo ¿no? en ese sentido nada más Muchas gracias Hidoya ¿Yenis? Bien pues algunas cosas ya más o menos yo creo que hay determinados escenarios de consensos yo empecería por el tema del hidrógeno yo creo que esto es como aquello del ejemplo del martillo ¿no? un martillo no es bueno ni malo por ser es decir un martillo sirve para poner clavos pero no sirve para cortarse las uñas ¿no? y por tanto en el tema del hidrógeno yo creo que y en muchos los debates en definitiva los puntos extremos de gran apuesta por este campo y no tener en cuenta la variedad de las situaciones ¿no? pues como decía el martillo no es bueno por ser sino para determinadas cosas sí para determinadas cosas no y con el hidrógeno yo creo que tenemos que tener también un debate maduro riguroso y saber que pues depende de para qué usos puede ser una alternativa válida y no podemos tampoco crucificar ni eliminar totalmente una opción porque seguramente la realidad de nuestra economía la realidad de nuestro sistema energético es muy diversa y hay que contemplar diversos escenarios cada uno para cada situación sí que tengo especial interés en hablar de las cuestiones relativas a las zonas de bajas emisiones con una cosa que no ha salido y que era motivo de campañas electorales durante años atrás y que veo que está cayendo antes uso pero que es más necesario que nunca los famosos park and ride toda esta gente que quiere entrar en las ciudades primero no entra porque el transporte público no funciona correctamente pero luego porque la medida de acercar el coche hacia la gran ciudad y luego allí tener un transporte con el que poder entrar los famosos park and ride tampoco han triunfado ni se han desarrollado y seguramente son una herramienta que es más necesaria que nunca para también facilitar la movilidad especialmente de aquella gente que no vive en la gran ciudad y que tiene que acercarse por necesidad a la gran ciudad pero requiere de dos cosas uno que se establezcan estos park and ride y dos que el trayecto que tengas desde el parking hasta el centro de la ciudad sea más corto en transporte público que no en el vehículo privado que muchas veces lo que sucede es esto que es más terrible ir en transporte público que no en el propio vehículo privado por tanto aquí hay un una línea creo que de trabajo que puede dar muchos resultados pero que lamentablemente no se está desarrollando y en este ámbito de las zonas de bajas emisiones también hacer hincapié en la cuestión relativa a los apoyos las ayudas para la renovación del parque móvil así como algunas regulaciones en el ámbito de los puntos de recarga también en las comunidades de vecinos es decir hay algunas soluciones resueltas cuando usted tiene piso tiene parking no hay problema pero tenemos algunas situaciones anómalas de usted tiene parking pero no tiene piso en la misma finca de dónde saca usted la conexión hay algunos ajustes legales que son necesarios para también facilitar esta sustitución progresiva de la movilidad individual para facilitar la recarga de los vehículos etcétera muy bien pues yo intentaré ser breve como de zonas de bajas emisiones es verdad que habéis hablado bastante yo no me gustaría que se nos olvidara la otra cara de la moneda de la que ya he hablado que son los sumideros de carbono es decir por mucho que reduzcamos las emisiones siempre habrá emisiones aunque ojalá del transporte no pero de la industria entonces hasta que tengamos ese escenario de emisiones cero tenemos que vigilar muy bien también los sumideros de carbono que tenemos que son nuestros bosques nuestra naturaleza la tenemos que cuidar tenemos que invertir en eso tenemos unos servicios por ejemplo de bomberos forestales bastante deficientes que solo se activan en unos ciertos meses en los que la intensidad de los incendios es más alta pero no es suficiente y tenemos ahí que hacer mucho más énfasis en la inversión de ese cuidado por eso eso que plantea mi primera intervención de pues también generar una especie de incentivo o de desincentivo a la emisión y de incentivo al cuidado de la naturaleza y de aquella naturaleza especialmente que nos ayuda a captar ese CO2 que se emite eso por un lado luego creo que bueno con el tema del PENIE que ha salido hoy precisamente y yo creo que está en exposición pública hasta el 4 de septiembre entonces tenemos una lectura ligera para este verano para poder ahí aportar estar echado un vistazo rápido mientras mientras estábamos aquí y he visto que hay bastantes referencias al hidrógeno entonces bueno tendremos que yo creo que en la línea de lo que ha dicho algún compañero pues tenemos que ver en qué dirección camina ese uso del hidrógeno y qué es lo que se propone en principio puede ser útil en tanto que las renovables sabemos que el almacenamiento que de momento se ha conseguido es limitado con lo cual puede ser puede ser útil en ese sentido pero también tenemos que vigilar para qué se usa ese hidrógeno como ha mencionado Fernando y qué efecto genera en el mundo rural no podemos digamos seguir haciendo una transición que yo creo que en muchos lugares no ha sido justa en muchos lugares en los que se han se han cerrado centrales térmicas que por este proceso de descarbonización había que cerrarlas pero había que cerrarlas manteniendo esos puestos de trabajo pues como la industria renovable y la industria del hidrógeno no es una excepción no son intensivas en trabajo sino que son intensivas en capital pues se genera este problema de que para generar los mismos megavatios necesitas muchos menos empleos y eso tenemos que revisarlo entonces hay que hacer esa transición sin duda pero hay que hacer esa transición manteniendo ese empleo en aquellos lugares donde ya existían para no despoblar más esas zonas que generaban energía entonces bueno pues esos deberes del PNIC del borrador para todos para este verano y yo creo que eso es todo bueno pues nada muchísimas gracias se nos pasa muchísimo de tiempo así que os agradezco muchísimo vuestras intervenciones ahora Mercedes Vidal va a hacer va a tratar aunque es una labor compleja tratar de hacer unas conclusiones para cerrar el evento muchísimas gracias a todos ya me despido desde aquí y agradeciendo a todos los participantes también su paciencia y su interés y pidiéndoles disculpas porque algunas de las preguntas que han hecho no las hemos podido meter no las hemos podido plantear muchas gracias a todos bueno muchas gracias Carlos y muchas gracias a todos los miembros de los partidos que hoy pues han accedido a tener este debate con nosotros somos muchas las organizaciones que estamos haciendo el seguimiento de la ley de movilidad sostenible preocupadas y preocupados por por la por la indefinición de muchas veces de sus objetivos y por una cuestión que ha salido reiteradamente en el debate que los temas de financiación no hayan sido centrales en este debate deciros y como no puede ser de otra manera que todas nosotras vamos a seguir apretando a todos vosotros y a todas vuestras formaciones políticas gane quien gane nosotros estamos pues en la calle pero también constantemente en contacto con las instituciones así que sabréis de nosotros y tendréis noticias nuestras respecto al primer bloque sobre la ley la descarbonización yo creo que ha habido un consenso generalizado de la importancia de sacar adelante esta ley también es cierto que compartimos críticas a esta ley con muchos de los partidos que han intervenido por su falta de ambición y por su falta de concreción y eso ha ido saliendo también en el debate unas cuestiones que también se han puesto de manifiesto la necesidad de que la ley contenga unos objetivos más concretos que sea más funcional también ha salido la cuestión de la descentralización que sea una ley que permita una flexibilidad a los territorios a la hora de implementarla porque tenemos diferentes realidades en la península urbana rurales y necesitamos esa flexibilidad para poder ser efectivos siempre que esa flexibilidad se utilice con los fines de que la ley sea más ambiciosa no para que sea un agujero en el que evitar la concreción nosotros como entidades estaríamos a favor de esa descentralización siempre que sirva para unos objetivos más ambiciosos también se ha también se ha hablado mucho en este primer apartado del hecho de que ha caído la financiación y que es una cuestión que es muy importante contemplar contemplar en la ley en principio estaba previsto contemplarlo en esta ley gane quien gane pues si no es en esta ley en otro instrumento jurídico las entidades estaremos muy pendientes de que la financiación del transporte público y de la bicicleta de lo cual la bicicleta se ha hablado bastante poco en este en este en este debate y yo soy de una entidad de defensa y promoción del transporte público pero no puedo dejar de subrayar de subrayar esto pues eso la financiación de de la bicicleta y del transporte público de toda la movilidad sostenible debe ser central en cualquier en cualquier gobierno para obtener esos objetivos de descarbonización también ha salido no pues otro o sea un tema importante no pues que la ley sea un espacio donde se regulen las las privatizaciones sobre sobre la eficiencia del transporte público yo creo que ahí hemos estado muy de acuerdo en la necesidad de más infraestructuras más frecuencias mejores horarios no más infraestructura tanto para el transporte público como también para los puntos de recarga del vehículo eléctrico se ha hablado mucho de mercancías lo cual es muy importante porque en este país tenemos un porcentaje bajísimo y lastimoso de transporte de mercancías en ferrocarril y ahí tenemos muchísimo campo para correr se ha hablado incluso hay partidos que han hablado de poner objetivos de transporte de mercancías alcanzar determinados porcentajes ahí estaríamos muy en línea y también se ha hablado sobre todo del transporte de mercancías cuando se hablaba del transporte de mercancías de la necesidad de vincularlo a las conexiones transfronterizas y a las infraestructuras portuarias lógicamente para que eso tenga una eficiencia y una efectividad pero sí que es cierto y hay quien lo ha puesto de manifiesto que estamos hablando mucho de esto pero la realidad nos está contradiciendo estamos perdiendo viajeros estamos perdiendo mercancías en tren por lo tanto tenemos que ir en una dirección absolutamente contraria cuando se hablaba de infraestructuras se ha hablado de alta velocidad pero no solo hay partidos que han puesto el énfasis en eso la media distancia las cercanías en los núcleos urbanos y también en la España vaciada que haya mejores horarios y que no se cierren líneas de tren recordamos que la ley de movilidad sostenible tal y como quedó incluía disposiciones para cerrar líneas ferroviarias y no para abrirlas lo cual nos parece un absoluto despropósito y caminar totalmente en la dirección contraria aquí hemos hablado bastante de los vuelos cortos y sí que es cierto que existen pues ya alternativas muy claras hoy en día con la liberalización del corredor Madrid-Barcelona hay horas en las que tenemos una frecuencia superior a cercanías en Madrid-Barcelona algo una auténtica fantasía donde deberíamos tener esas frecuencias es en el transporte de proximidad e incluso en el transporte de media distancia que está totalmente olvidado y en cambio pues tenemos unas frecuencias excelentes en un determinado corredor que ya está a punto para ese tipo de medidas pero como han recordado muchos intervinientes hay muchos trayectos en la península que no lo están y que deberían potenciarse sobre todo aquellos que no deban pasar por Madrid que ahora mismo pues no cuentan con ninguna alternativa el bloque 3 ha quedado más colgado y por eso pues meteremos más cucharadas sobre la financiación porque aquí era donde queríamos hablar más de estos temas hemos hablado mucho de zonas de bajas emisiones y sí que hay cierto consenso en apostar por ellas pero también sobre todo que tengamos claro a qué necesidades responden estas zonas de bajas emisiones están cumpliendo objetivos de bajar emisiones es necesario que su implementación venga acompañada de una evaluación de sus resultados y que esa evaluación tenga consecuencias si vemos que los resultados no se están produciendo pues será necesario incorporar más medidas para que efectivamente se reduzcan las emisiones en las ciudades los zonas de bajas emisiones pues son un mecanismo eminentemente urbano de ahí la importancia de que la ley pues recoja objetivos objetivos concretos para que podamos ligar esta eficiencia por ejemplo pues en las zonas de bajas emisiones a unos objetivos que esté marcando la ley hemos hablado mucho de hidrógeno que no era no era muy mucho el objetivo pero también está bien que lo mencionemos y creo que ahí había entre diferentes posturas que nos quede claro que el hidrógeno es una opción pero pues para determinados trayectos en los que pues no existen otras alternativas renovables de las que echar mano que sí que serían la primera la primera opción y que necesitamos y que necesitamos pues potenciar mucho más y bueno sí que ha vuelto a salir pero como una cuestión genérica el tema de la financiación y nos ha quedado pues entrar en la concreción de qué financiación y qué mecanismos porque la ley no sólo debía incorporar unos unos porcentajes de de aportación mínima por parte del por parte del Estado al transporte urbano que ahora mismo no lo incorporaba así como sí que incorporaba un un máximo por lo tanto si es posible incorporar un máximo también debería ser posible incorporar un mínimo pero claro luego la ley también debería decir con qué vamos a nutrir ese mínimo con qué piensa el Estado con qué instrumentos impositivos piensa nutrir ese mínimo porque lógicamente la financiación no sale de la nada y es muy poco realista establecer pues criterios genéricos de financiación si no decimos con qué instrumentos legislativos los vamos a cubrir y bueno como conclusión o sea la movilidad sostenible pues lleva tiempo siendo un tema central en el debate pero es que con la crisis climática que estamos atravesando su papel es más central que nunca pero más central digamos hasta el límite que el territorio que no tenga desarrollada una alternativa sostenible o sea ferroviaria viaria que también hemos hablado muy poco de muy poco de autobús y está muy bien que se haya mencionado que se están disminuyendo frecuencias trayectos y paradas porque también habrá partes del territorio que no se podrán cubrir con lo ferroviario pero el caso es que aquellos territorios que no tengan cubierta su movilidad con alternativas sostenibles ya sea ferroviarias por carretera o en bicicleta para mover a sus personas y a sus mercancías no van a poder moverse porque vamos hacia unos escenarios donde la movilidad privada y donde la movilidad con combustibles fósiles va a estar al alcance de muy pocos usos y solo hemos tenido este ejemplo de las tensiones energéticas y en el precio de la energía que llevamos desde antes de la guerra de Ucrania porque no es únicamente el único factor y en un contexto de crisis climática estas crisis que pueden parecer puntuales se van a volver estructurales por lo tanto tenemos que ponernos las pilas tenemos que ser muy ambiciosos en los objetivos de esta ley tanto en los objetivos de descarbonización como en los objetivos de financiación que permitan asumir esos objetivos y como he dicho al principio pues las entidades estaremos vigilantes y seremos exigentes así que muchísimas gracias a todas las formaciones políticas por participar y esperamos poder seguir colaborando con vosotros y vosotras y que se retome esta ley en la próxima legislatura en unos términos que sean mucho más satisfactorios y mucho más exigentes muchas gracias pues muchas gracias a todos y esperemos que podamos hacer más debates sobre este tema que es apasionante y que evidentemente necesita muchísimas horas para ser discutido en profundidad muchas gracias a todos un abrazo gracias pasarlo bien gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.